¡Muy buenas tardes señoritas, señoras, caballeros! 13 horas 40 minutos, aquí no haremos como en el metro de Nueva York que ha prohibido la expresión damas y caballeros porque es poco inclusiva y por tanto la han prohibido, aquí seguiremos diciendo señoritas, señoras y caballeros, en lo cual prácticamente sí, vamos a ver, o sea, el debate en la redacción era ese, sacábamos la información, ¿se acuerda usted de qué? Si es un chico que ahora es chica cabe dentro de damas, entonces ¿dónde está exactamente el problema? En lo que no son ni una cosa ni la otra, porque resulta que también hay una categoría, con lo cual aquí en el final vamos a acabar diciendo pues eso, lo de la mili que hablábamos. A la tropa, venga, ya estamos todos. Don Antonio Banda, enseguida vamos a ir con la información que hay mucho que contar y de muchas cosas muy diversas, pero es jueves y los jueves aparece por aquí normalmente Antonio Banda. Y Antonio Banda trae en la mochila no solo las propuestas de fielcapital.com, que son muy interesantes y que enseguida le contaremos, sino que además aprovechamos que pasa por aquí para exprimirlo, como la cítrica pulpa de la ingeniosa metáfora que decía José María de la Irza y que hablar un poquitín del dinero, de cómo va. Ahora, llevo una semana oyendo a un montón de congresistas y senadores demócratas tratando de explicar por qué Estados Unidos va bien a pesar de Donald Trump, cuando decían que iba a ir muy mal por culpa de Donald Trump. Bueno, la realidad es que Estados Unidos funciona sin necesidad de presidentes, o sea que al final los presidentes suelen ser, con respecto a la economía, suelen ser más bien neutrales, o sea, tenemos que todo lo que rodea a la presidencia tiene un entorno político que se refleja en la parte económica y que tiene muy marcados cuando tú eres republicano a quién beneficias y cuando eres demócrata a quién beneficias. Y eso no suele cambiar, ha llegado Trump y lo ha liado. Realmente lo lía en primer lugar porque él dice que va a ser un presidente distinto, él dice que quiere cambiar el modelo y lo primero que hace, siendo republicano es decir que va a bajar los impuestos, que no es lo que hagan los republicanos, y luego que además va a bajar los impuestos a las empresas también, que eso sí que es republicano, ¿no? O sea, normalmente los republicanos lo que hacen es bajar los impuestos a las empresas pero subírselos a las personas físicas. Y los demócratas al revés, ¿no? O sea, se lo bajan a las personas y se lo suben a las empresas. En ese concepto él se ha metido y ha dicho yo bajo a los dos y nos vamos a meter en un entorno en el que además no solamente voy a bajar impuestos, sino que además vamos a hacer inversiones muy fuertes en infraestructuras. Sí, porque eso es verdad que están hechas un asco. No, no, las infraestructuras están en las infraestructuras americanas, se invirtió la última vez después de la Segunda Guerra Mundial, porque por eso mismo que los presidentes no se dedican a eso, lo que en Estados Unidos piensan es que si tú quieres tener una infraestructura y quieres tener una infraestructura mejor, lo que tienes que buscar es alguien que la pague y que saque dinero, porque si no, no tiene sentido tener una infraestructura a la que no lo tenga rentabilidad no tiene ningún valor. Resultado, nadie ha gastado un duro en 60 años. O sea, tú les planteas a los americanos lo que hemos hecho aquí con el AVE, o sea, estar conectados con AVE a 16 capitales de provincias españolas y desde luego se quedan alucinados, porque eso si no es rentable no se hace. Entonces, tienes por ejemplo un puente aéreo entre Nueva York y Boston que no es rentable el puente aéreo y por eso no se ha hecho rentable tampoco una línea de tren que al final es muy parecido al Madrid-Barcelona, y dices, ¿por qué no han desarrollado aquí una infraestructura de trenes y han mejorado el servicio? Porque da mucho más posibilidades de comunicación con mucho más pasajeros. Pues nada, como no hay dinero o no se va a rentabilizar, pues no lo tienen. Entonces, en ese concepto la conclusión es que Donald Trump es un presidente distinto, que efectivamente, pese a su llegada y ya que no... Porque todo esto lo ha dicho, pero no ha hecho nada todavía. Efectivamente. Porque a su vez cada una de estas medidas tiene que ser aprobadas por las cámaras, donde el equilibrio de mayorías es inestable. No todos los republicanos están con Trump en muy buena parte de las cosas, por ejemplo en la reforma fiscal, en fin, la cosa está seria. Y además hay juegas mucho la parte local del senador o el congresista pensando en su zona, no pensando en lo que diga el presidente. O sea, ahí no se ponen firme como aquí a lo que diga el presidente. Ahí cada uno tiene sus intereses y tiene un montón de gente alrededor que busca los intereses y no les importa nada votar en contra de lo que piensan. Y los grupos económicos cuya influencia es sobradamente conocida y es pública y no es ilegal y todo el mundo lo sabe y forma parte también del juego, con lo cual la cosa es complicada. Y en ese entorno, eso es, tenemos una bolsa que ayer volvió a marcar máximos históricos. O sea que tenemos una bolsa americana que está en el máximo histórico de sus ciento y pico años de funcionamiento. Y además lo va a seguir marcando, porque esto no es una cosa que se pare. Ayer, por ejemplo, salieron algunos bancos de inversión diciendo que realmente el valor de los activos en bolsa americanos está más caro que nunca. O sea, estaban diciendo que lo comparaban con el año 1900, que es una referencia que tienen, cuando todo lo de la inversión en infraestructuras iniciales, de ferroviarias y todo eso, y que la bolsa se disparó muchísimo porque todo lo que estaba metido ahí estaba muy caro. Ahora lo comparan, dicen, joder, es que los activos están carísimos. Y de hecho, última hora ayer, lo que realmente ha tirado en la bolsa americana, que son los fans de esto, que son Facebook, los que llevan subidas de más del 60% en este año, pues tuvieron una caída importante porque si empiezas a ver qué cosas están caras, pues lo primero que te fijas en todos esos activos virtuales que no han tenido realmente un hecho real de rentabilidad. Porque lo que le pidas a una compañía en bolsa es primero que te dé rentabilidad para poder valorarla. Si todavía no has conseguido ni entrar en números positivos, pues es difícil que puedas hacer descuentos de flujos. Es curioso porque toda esta gente, Facebook, Google, Amazon, etc., que es de lo que estamos hablando, en realidad la propaganda que hacen de cara al inversor, de cara al público, no es tengo una empresa muy sólida que produce mucho, sino tengo un valor que cada día vale más. Ya está, o sea, cómprame. Y es ese movimiento el que a ellos les infla. Claro, el valor en bolsa viene de la mano de que como tú no puedes descontar su situación, o sea, que al final no puedes descontar cuándo te va a pagar de dividendos porque no lo tienen, no puedes descontar cuáles van a ser su beneficio después de impuestos porque la mayoría no tienen ni siquiera beneficios. Entonces tienes que meterte en el concepto que es de valoración de activos en crecimiento, que es, oye, yo tengo todos los años, tengo un 70% más de clientes y eso implica que mi valor tiene que subir de una forma equivalente. Y sin base, eso llega un momento en que no se consolida porque en cuanto llegue un año que en vez de crecer al 30%, crezcas al 12%, pues el mercado te penaliza muy fuerte. Y es aquí en que consiste la burbuja de las tecnológicas, como se las llama, mal llamadas por cierto, porque tecnológicas hay otras más. Esto quiere decir que si usted tiene dinero por ahí, no hace bien en guardarlo y que el poco que tenga, pues 3.000 euros, imagínese que le sobran, bueno, sobran no sobran nunca, pero bueno, es mucho mejor moverlo porque el mercado se está moviendo. E incluso cuando parece que en España la bolsa, como ha estado la semana pasada, perdía gas y tal, en realidad eso ya da lo mismo porque los valores y los mercados están tan globalizados que donde uno sube, allí va a ir el suyo. Pero la bolsa española, después de todo lo que hemos tenido político y de todo, está cogiendo este año, tiene una subida del 14%, o sea que comparado con la rentabilidad de los activos libres de riesgo que te dan cero, pues cualquier persona que haya invertido en bolsa estará contenta porque ha sacado una rentabilidad infinita sobre lo que te ha dado un activo libre de riesgo. El problema viene cuando usted se pregunta ¿y dónde lo pongo? Bueno, pues para eso está fieldcapital.com que es una página que le ofrece a usted un servicio, un programa robotizado que aconseja inversiones en función del riesgo que usted está dispuesto a asumir y de sus expectativas de beneficio en cuanto al tiempo, para lo cual hay unas preguntas protocolizadas a las que usted responde y en función de eso el robot, que no es él, pero él es el dueño del robot, y le saca a usted aquí, aquí y aquí, y usted con eso va a su banco y le dice a fulano, fulano, aquí, aquí y aquí, y usted se preguntará ¿y cómo sé yo si eso funciona la semana siguiente? fieldcapital.com se lo arregla porque por 150 euros al año, al año, 50 céntimos al día, 50 céntimos al día, le ofrecen todas las semanas el informe de cómo va la cosa y consejos sobre qué hacer, con lo cual es una propuesta fantástica. Bueno, nosotros lo que fundamentalmente hacemos es perfilar a nuestros clientes, que eso es la parte fundamental a la hora de invertir, que tienes que saber qué capacidad de riesgo puedes asumir y eso te va a decir qué rentabilidad puedes obtener, o sea que si al final tú eres alguien que no quieres perder dinero, pues que sepas que tu rentabilidad va a ser cero. Si tú eres alguien que eres capaz de asumir cierto riesgo, es decir, yo estoy entre perder un 2% y ganar un 5%, pues te vamos a decir qué rentabilidad puedes obtener a eso y en qué tipo de activos tienes que invertir, haciéndote un seguimiento diario y sobre todo diciéndote cuando las cosas se empiecen a mover qué cambios tienes que hacer para que te vaya mejor. Nosotros lo hemos llamado línea vital financiera, que consiste en que es un camino de inversión en el que tú tienes tus dos lados son tu volatilidad, que es el riesgo, más menos riesgo, y cuando te acercas a uno de esos dos lados o que te estás pasando de riesgo o que te estás quedando corto, te decimos, oye, para volver al centro de la carretera tienes que hacer estos cambios y si los haces vuelves al centro. Si no los haces puede pasar una cosa, que es que a lo mejor tú aceptas tu nuevo riesgo y te crea un nuevo camino o a lo mejor tienes que reducirlo y es otro nuevo. Pero en Filcapital lo que hacemos es una relación continua con nuestros clientes, sobre todo identificando individualmente a cada uno de ellos sus necesidades. Esto es como la montaña, o sea, la inversión sin riesgo no existe, pero es muy importante conocerlo, controlarlo y ser capaz de sobreponerse a él. Bueno, pues eso es precisamente lo que es que soy muy de montaña, entonces cosas, el riesgo efectivamente, controlarlo es importantísimo. Filcapital.com y Antonio Iván del Aparato. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que, bueno, veo que nos vemos porque no es fiesta, está en medio el puente. Ah, no, sí, calla, calla, es verdad, sí que es final. La semana que viene no hay directo de streaming, es al lunes y martes. Vente un día, lunes o martes si puedes. Ah, vale, pues me vengo el martes. Genial, y así comentamos también el previo al largo puente y al final y al cierre del año económico, que no del ejercicio, que es una cosa distinta. Está bien. Hablando de cierres, en México, tremendo. O sea, llegan a Televisa, al canal, y les ponen en Jalisco. Dos cabezas humanas en la puerta. Vamos a verlo. El crimen organizado lanzó una macabra amenaza en la capital del estado de Jalisco, en México. Dos cabezas humanas se fueron dejadas frente a la sede del canal Televisa, en Guadalajara. En el contenedor, en el que se encontraban los restos humanos, había un mensaje escrito a mano y firmado con las siglas de un peligroso cártel del narcotráfico. Con los restos humanos, también fue dejado un mensaje escrito a mano y firmado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Además, en el municipio colindante de Zapopan, fueron encontrados restos humanos con otro mensaje amenazante dirigido a una juez. Las autoridades locales confirmaron que los restos de ambos casos corresponden. Hasta el momento nos arroja que dos cuerpos localizados en la zona metropolitana de Guadalajara coinciden con dos de las cabezas localizadas en una hilera. Las autoridades trabajan en la identificación de los restos humanos. Hasta el momento, los cuerpos que se localizaron no han sido identificados, pero vamos a continuar con las indagatorias. Para activistas contra la delincuencia, es preocupante que en más de 10 años de la lucha contra el narcotráfico, las cosas no cambien. Recordarás los colgados en un puente específico de Tampico, una tras otra, y los en Juárez. De repente nueve secuestros diarios y cosas espantosas. Las fosas comunes que se han encontrado. O sea, no es nuevo, pero no debe ser. O sea, el hacerlo hoy más grande que antes, no, es igual de grave que lo que nos había pasado antes. Por ello exigen a las autoridades mano dura frente a los delincuentes. Dos o tres mensajes de estrategia puntual y clara para decirles, señores, no te metas con la sociedad. Y eso es lo que yo espero de este gobierno, que se vaya encima con una política muy seria para mandar un mensaje y decir, esto no se vale, esto no puedes estar dejando aquí ni puedes estar intimidándonos, porque no nos vas a intimidar. Ahora la investigación está en manos de la Fiscalía de Jalisco. La policía dijo que seguirán con las indagatorias hasta esclarecer los hechos. Desde México para NTN 24, Julio César Sánchez. Y el Estado mexicano que tiene un verdadero problema, porque esto, el problema es que no es inusual. Es particularmente siniestro lo que ha ocurrido y tal, pero no es inusual. Según estábamos poniendo la información, me contaba Antonio Banda, un amigo suyo que había trabajado aquí muchos años y estaba en México ya jubilado el otro día en bicicleta. Le matan. Así. Bueno, México tiene verdaderamente un problema. También lo tiene de otro orden Venezuela. Acabamos de conocer, lo contaba ayer en NTN 24, un informe del Observatorio de Derechos Humanos que pone al régimen de Maduro a caldo, como no puede ser de otra manera. Vamos a verlo. La Human Rights Watch, en conjunto con la organización Foro Penal Venezolano, presentaron un informe que documenta violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en abril. Se extendieron hasta agosto de este año. En el lugar de la noticia está nuestra periodista en Washington, Diana Castañeda. Diana, una buena tarde. Adelante con el reporte. Hola, buenas tardes. Este reporte muestra que desde el mes de abril al día de hoy, 124 personas han perdido la vida por estas torturas que están encabezadas por el régimen de Nicolás Maduro. También más de 5 mil detenidos, 2 mil heridos. Y para hablar de los temas más importantes de este informe que se presentó hace algunos momentos aquí en Washington, me acompaña el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. José Miguel, muchas gracias por acompañarnos. En este informe ustedes tienen 88 denuncias de 300 personas que han resultado afectadas por estas violaciones. Y ustedes señalan también que esta es una práctica sistemática que está encabezada por los miembros de alto gobierno de Venezuela. Mira, después de varios meses de investigación en el terreno, unidos a Foro Penal, que es una de las más prestigiosas entidades de derechos humanos de América Latina, pudimos recoger información, documentar casos que revelan que la dictadura de Venezuela, encabezada por Nicolás Maduro, es responsable de masivas y gravísimas violaciones a los derechos humanos que se han cometido de un modo generalizado y la manera y la gravedad de los delitos se han cometido también como un patrón sistemático. Esto no es casual, esto no es menor. Este es un dato muy importante porque puede colocar a Venezuela en una categoría de país violador de los derechos humanos que ojalá concite la atención inmediata de la Corte Penal Internacional. Precisamente ustedes ya presentaron este informe a la Corte Penal Internacional, pero también van a presentarlo a la Organización de Estados Americanos en esta investigación que ellos están haciendo independientemente en esta comisión para ver si se han cometido crímenes de lesa humanidad o no por parte del gobierno. Ya lo hicimos. Hemos estado en comunicación con la Corte Penal y la Corte cuenta con este informe. Este informe que estamos lanzando el día de hoy a nivel mundial en varios idiomas. Ya lo tienen con todos los antecedentes, todos los datos, toda la documentación. Esperamos que ellos se evalúen si aquí estamos frente a crímenes de lesa humanidad y en función de eso decidan abrir una investigación preliminar. También lo tienen los asesores más cercanos del Secretario General Luis Almagro, con quien además espero reunirme el viernes de esta semana en la OEA para conversar con él sobre este informe que ojalá él pueda también incluir como insumo para su información ante la Corte Penal Internacional. Y finalmente ustedes hacen un llamado a la comunidad internacional, bueno a las autoridades también en Venezuela para que los responsables ya sean civiles o militares de estos abusos paguen ante la justicia, pero también para que se establezcan sanciones como lo han estado haciendo varios países. Mire, aquí hay dos tipos de gestiones que se pueden hacer por parte de la comunidad internacional. Por una parte, lo que ha venido impulsando Estados Unidos y Canadá y es la aplicación de sanciones individuales, el congelamiento de visas y también de cuentas bancarias e inversiones. La Unión Europea felizmente ha tomado la decisión unánime de sumarse a este esfuerzo. Ahora hace falta que se individualizan las autoridades civiles y militares que caen en esos listados. América Latina, aquellos estados que forman parte de lo que es el grupo de Lima, también están trabajando en esa misma dirección. Nosotros creemos que hay que redoblar las sanciones civiles, militares, incluyendo autoridades judiciales que encubren estos hechos. Y por otro lado, las autoridades, los jueces, los magistrados, los tribunales de justicia de las democracias de Occidente, Europa, especialmente América Latina, tienen la facultad, bajo la jurisdicción universal, de si alguno de estos, de estas autoridades señaladas en este informe o en otros informes de derechos humanos se encuentran casualmente en esos países, pueden ser detenidos y pueden ser procesados, porque así lo establece el derecho internacional cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Muchísimas gracias, profesor. Al contrario, un placer. Y lo que te rondaré, Morena, esto no ha acabado, porque mientras en el plano diplomático digamos que las cosas se plantean en estos términos, es decir, los informes, de un consejo a otro, etc., en la calle, la situación es dramática. Vamos a ver, seguramente es exagerado decir que hay una crisis sanitaria y alimentaria generalizada, pero claro, es que eso sería el apocalipsis. Hay una crisis sanitaria y alimentaria en enormes porciones del país, y eso es ya de por sí una catástrofe inconcebible en un Estado moderno. Bueno, una enorme influencia en la Venezuela actual, están teniendo desde el plano del discurso los cubanos, la gente que ido de Cuba, allí a Venezuela, y que, bueno, son por así decirlo los comisarios políticos del régimen. Y en Cuba lo que ha habido es una especie de adaptación, no a la democracia, sino a lo que el resto del mundo quiere ver allí, que es una cosa muy distinta. Esto es un poco como lo de Santos, o sea, al presidente Santos de Colombia, toda Europa le considera una Dalí de la paz, y en Colombia lo detestan por la que está liando. Bueno, pues con Cuba es igual, es decir, a ojos del exterior, porque hay mucha inversión por medio, nos están vendiendo la idea que todo el mundo compra sin preguntar de que allí caminan hacia la democracia. Y cuando estás en Cuba, isla, la realidad no tiene nada que ver con la cuestión. De hecho, las elecciones municipales de este fin de semana, en las que solo se pudo presentar el régimen, que ya es un signo, ¿verdad?, de democracia, han terminado entre amenazas, detenciones, en fin. Los compañeros de Martín Noticias lo cuentan así. El canciller cubano Bruno Rodríguez ha dicho que las elecciones en Estados Unidos deberían ser como las que celebra el castrismo en Cuba. Sin embargo, la realidad en la isla comunista es que durante casi seis décadas, la dictadura de los hermanos Castro ha permitido solamente el unipartidismo, al tiempo que ha reprimido y censurado todo intento de oposición. El canciller cubano Bruno Rodríguez expresó que Estados Unidos debería tener unas elecciones como las que se realizan en Cuba. Ojalá que los norteamericanos pudieran disfrutar de una jornada electoral como la que va a haber hoy en nuestro país, verla de primera mano, formarse su propia opinión de cómo es el sistema democrático cubano. Sin embargo, ese sistema político en Cuba, del que Rodríguez habla, no admite contrincantes, es controlado en su totalidad por el régimen en el poder desde hace 58 años y ejerce fuerte represión contra los opositores y disidentes. Muchos de estos candidatos están siendo intimidados de sus propias conclusiones, sus familiares. A algunos electores se les está intimidando si votan por estos candidatos. Nosotros nos sentimos muy orgullosos porque es creación propia y porque es universal de participación ciudadana amplísima, basado en el mérito. Ojalá todo el mundo pudiera verlo así. Este domingo se realizaron en Cuba las elecciones castristas de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Disidentes cubanos intentaron postularse. La represión gubernamental en diversas formas contra los opositores fue constante. Yo misma fui una de las que no pude participar en mi asamblea de nominación. O sea, me privaron de ter hecho de nominar y de ser nominado. La actitud del régimen cubano al respecto quedaba además confirmada por el mismo primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, Miguel Díaz Canel. Salen delegados, llegan a la asamblea municipal y pueden llegar a la asamblea provincial y pueden llegar a la asamblea nacional. Y sería una manera de legitimar dentro de nuestra sociedad civil a la contra revolución. Y ahora estamos dando todos los pasos para desacreditar eso, para que la gente tenga la percepción de riesgo, para que la gente las conozca. Finalmente, este domingo se cumplió lo anticipado y decenas de opositores que pretendían ocupar cargos en las circunscripciones fueron detenidos y amenazados, informó el líder de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. La participación nuestra es para precisamente poner de manifiesto esa parcialización, esa falta de legitimidad, de garantías, de diversidad de esas elecciones. Desde la llegada al poder en Cuba en 1959 del fallecido dictador Fidel Castro, ha existido un solo partido político en la isla, el Comunista. Por problemas de salud, el mayor de los Castro delegó el poder en su hermano Raúl, quien ha dicho que abandonará el cargo en 2018. Pero de pluripartidismo en Cuba, el régimen no habla. Está hablando de los derechos políticos, en Cuba nada más hay un partido, y yo contestaba sí, igual que ustedes, tienen un solo partido, y el americano contesta no, nosotros tenemos dos, y como si yo no lo supiera, me dicen sus nombres, demócratas y republicanos. No, correcto, eso es correcto, eso es igual que si en Cuba tuviéramos dos partidos, Fidel dirige uno y yo el otro. Bueno, al cierre de su primera jornada electoral, las elecciones castristas municipales registraron una de las participaciones más bajas desde 1976. Bueno, esto es lo que hay en Cuba. Mínima pausa, como un respiro. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas, José Javier. Hit Soluciones, que usted conoce aquí, ya digo, todas las semanas. La cosa es que... Usted necesita una web, lo sabe. Y si no lo sabe, a poco que no piense, concluirá que efectivamente la necesita. Y Hit Soluciones, punto, es, se lo resuelve. Aquí hemos contado cómo lo hacen, lo fácil que es, en cinco pasos que usted mismo puede hacérsela, que ellos además ofrecen el servicio de soporte y se lo enseñan, y en función de lo que usted quiera, pues es una tienda a la cestita de la compra y tal, piensan un modelo adecuado. Y ahora además estamos con los nuevos servicios que ofrece Hit. Eso es. Ya hemos visto que hacer una página web en Hit es súper sencillo. La puedes hacer tú mismo en cinco sencillos pasos. Entrando simplemente en hitsoluciones.es, empiezas a configurarla desde el segundo uno casi. Y ahora lo que ofrecemos también es la posibilidad de que nosotros te hagamos la web, porque entendemos que no todo el mundo tiene el tiempo para realizar ese desarrollo, no todo el mundo tiene los conocimientos o no quiere simplemente ponerse a aprender. Eso sí, contar con los que están aterrados ante la mera posibilidad de ponerse y chafarla. Eso es. De tenerlo ya todo montado, de tener ya la web perfectamente montada, que te salga un cartelito, no se puede reaccionar y te cargues la página. Eso puede pasar. Por eso nosotros también ofrecemos un servicio de mantenimiento, que es que la web, según te tienes tú ya hecha y quieres realizar un nuevo desarrollo o añadir una nueva funcionalidad, puedes contratar nuestro servicio de desarrollo, nuestro paquete de desarrollo y aplicamos la funcionalidad que tú nos pidas. Y luego aparte te la mantenemos por un pequeño coste mensual. Eso está muy bien porque es seguramente lo más importante de todo. Es decir, una vez que te has puesto, el truco consiste en que cada vez más gente la conozca y para que cada vez más gente la conozca hay que estar tiempo. Exacto. No tú, pero la página y que la gente vaya entrando y saliendo y tal. Y luego eso es lo que se llama viralizarse, es decir, que de uno pasa cuatro y de cuatro a cuatrocientos. Eso es. Y así es como vas cogiendo, pero para eso hace falta la permanencia y la permanencia exige mantenimiento. Eso es. Como con los coches, que es lo que estábamos hablando hace un instante. Un ejemplo muy bueno. Claro, y el mantenimiento hay que saber hacerlo. Y seguro que usted sabe de mecánica lo mismo que yo. O sea, el manguito y el árbol de levas y se acabó. Y para eso es conveniente que alguien a poco que la página... Porque yo me imagino que si montas un blog de estos, de que tú publicas tus cosas o tus fotos, pues bueno, el mantenimiento es muy sencillo. Pero como quieras poner una, yo que sé, la mercería de la esquina que quiere poner una lista de productos y que la gente le compre y tal... Correcto. Eso ya es... No es lo mismo llevar una página web en la que insertas texto y alguna imagen de vez en cuando que mantener una página web en la que tienes quinientos artículos con diferentes tallajes, diferentes colores. Es más compleja. Y que el servidor te escribe de vez en cuando para decirte que tu espacio se está acabando. Exacto. Cosa que también pasa cuando metes dos vídeos que pesan demasiado. Eso es. En ese caso, si contratas un plan de mantenimiento, no solamente incluye la asesoría de qué paquete de host tienes al que más se adapta, sino que también podríamos valorar la posibilidad de meterte en una máquina dedicada solamente para ti. Es decir, si tú eres una marca muy grande de... Tienes una tienda online muy potente, nuestros planes se quedan cortos. Pues porque al final están pensados para un tipo, puedes estar en la web... Podemos realizarte también esa implantación. ¿Proyecto completamente personalizado? Como es un proyecto completamente personalizado, el coste evidentemente varía en función de lo que usted quiera. No es lo mismo una página meramente publicitaria, donde se trata de que la gente sepa que usted existe, que una página en la que usted además comercie o que una página en la que usted además pretenda mantener correspondencia con sus seguidores, sus clientes o lo que sea. Todo eso varía. El mantenimiento, el precio del mantenimiento anual también varía en función de eso. Pero estamos moviéndonos en qué cantidades, así a ojo. Pues el mantenimiento más básico que sería la actualización de plugin, ver que la web está siempre online y mantenértela siempre en línea, valdría 15 euros al mes. Y luego estaría el avanzado, ¿vale? Que incluye ciertas, bueno, 40 minutos de modificaciones sobre la página y dices, pues digo que quiero instalar o quiero añadir un complemento que me permita vender dos productos. En tu caso quiero vender dos libros. ¿Cómo lo hago? No sé hacerlo. Vale, pues en esos 40 minutos cogemos y instalamos el plugin. Si te sobra tiempo lo puedes emplear en otra tarea. ¿Eso valdría 35 euros al mes? Ah, no, pues está francamente bien, la verdad. Si usted tiene una página de esas comerciales, 35 euros al mes te solucionan una cantidad de problemas fuera de lo común. Realmente no es dinero. Si estás vendiendo 200 productos al día, que son 35 euros para ti, para que la web te funcione perfectamente. Hitsoluciones.es y Diego García, jefe de producto, y que por aquí viene de vez en cuando para ir recordándoselo y plantéeselo porque de verdad que es importante. Tanto si usted tiene una web personal para los amigos, para los conocidos, etc., como si tiene una web de carácter comercial. Entonces con muchísima más razón porque la verdad es que el último que he descubierto yo, por ejemplo, en mi pueblo, es una panadería que funciona casi exclusivamente online. Casi exclusivamente y se encargan del reparto y tal, casi infinitamente más barato. Incluso servicios de peluquería, una aplicación, una página web en la que puedes reservar la hora a la que te quieres cortar el pelo o que vayan a tu casa y te corten el pelo. El que no corre, vuela. El que no corre, vuela. Diego, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Javier. Estaba yo contándole varias cosas del mundo hispanoamericano desde que pareciera, Diego. Acabamos de ver las elecciones en Cuba. El otro foco de atención en Hispanoamérica desde hace días no cesa. Como es lógico, la tragedia ya es una tragedia, el mero hecho de que no aparezca, del submarino San Juan. Lo último que se sabe, como usted seguramente conoce, es que resulta que el comandante del submarino avisó de que había un incendio a bordo y la armada argentina, quien recibirá el mensaje, no le dio importancia. O sea, la cosa pinta fatal. Con razón está la gente enfadada. No hay más novedades, tampoco de la búsqueda, pero sí de los familiares. Y los compañeros de NTN24 hablaban el otro día con familiares de tripulantes del ARA San Juan que en un gesto de desesperación y al mismo tiempo, de fe, han comenzado un ayuno para rogar porque aparezcan. Vamos a verlo. Pues NTN24 habla con los protagonistas de la noticia. Saludamos en Mar del Plata, Argentina, Marta Vallejos, hermana de Celso, Oscar Vallejos, tripulante del submarino desaparecido ARA San Juan. Ella y su hermana Medor han decidido comenzar un ayuno hasta que aparezca el sumergible. Y la vamos a saludar ya. Señora Vallejo, buenas noches. Gracias por estar acompañándonos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme. Comenzar preguntándole por qué este ayuno, que pretenden conseguir algo, es una muestra de solidaridad, es un enfado con el gobierno. Les hemos visto hacer muchos reclamos a Macri. ¿Por qué? ¿Por qué tomar esta decisión? No, en realidad es una decisión mía y es un mensaje interno, ¿no? Un mensaje de Dios que yo tenga que ayunar para dar una ofrenda para Dios y el universo, para que vuelvan los 44 tripulantes. Es un acto de fe, ¿no? Yo tengo fe y tengo esperanza de que ellos van a volver con vida. Cuando habla de fe, ¿hay momentos de todas maneras de decaimiento? Después de ya dos semanas sin tener noticias de dónde está el submarino. ¿Hay momentos donde uno decae y la esperanza ya no cabe? No, 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 para nada. No tanto mi familia como yo, como los demás familiares, seguimos manteniendo la fe y la esperanza de que ellos van a volver y los van a encontrar. Obviamente los tiempos de nosotros no son los mismos tiempos de Dios. Quería preguntarle, hemos visto algunos reclamos hechos al presidente, a Macri, sobre cómo se ha manejado toda esta situación. ¿Se sienten descontentos con ese manejo? No, 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 la verdad que no. O sea, creo que la Armada Argentina está haciendo hasta lo imposible y tanto como la Armada Argentina como los demás países que se solidarizaron con nosotros también están haciendo hasta lo imposible para encontrarlo. ¿Se ha imaginado en esa fe que dice usted que todavía mantiene cómo podría ser ese reencuentro con su hermano? ¿Se lo imagina en su cabeza? Sí, 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 obviamente que me imagino el reencuentro. ¿Cómo se lo imagina? Llegando, viéndolo acá en Puerto y obviamente bajando, no del submarino, bueno, abrazándolo fuerte. ¿Se acuerda cuál fue la última conversación que mantuvo con él? Bueno, la última conversación que tuve creo que fue más o menos el 14 de octubre, que él estuvo en Buenos Aires, porque yo vivo en Buenos Aires, estuvo 10 días allá, así que estuvimos cenando y después, bueno, después él se fue a navegar. Preguntarle también cómo es su hermano, cómo lo describe, qué es lo que destacaría de él. ¿Cómo lo describo? La verdad que es un excelente padre, un excelente marido, un excelente hijo, hermano, amigo. La verdad que es una persona muy, muy, muy querida, tanto acá en la Armada como lo que es en la vida personal, ¿no? Se han acercado mucha gente, amigos de él, de la infancia, de la secundaria, de la primaria. Bueno, él también, aparte de permanecer en la Armada, también aparte tiene un hobby, que él es árbitro de fútbol y también se han acercado gente de lo que es el fútbol, ¿no? Bueno, ¿es la Armada la vida de su hermano? ¿Cómo? Si es la Armada la vida de su hermano, es decir, ¿su trabajo es su vida? Sí, 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 tal cual. Mi hermano desde chico está en la Armada, o sea, él la partida de la... porque mi papá es combatiente de Malvinas, así que le inculcó, digamos, la vocación, ¿no? Pero igualmente eso no se transmite, con eso se nace. Él a partir de los 10 años ya empezó a navegar en los barcos con mi papá. Y bueno, después, obviamente, cuando creció y terminó su escuela secundaria, se entró a la marina. Y bueno, y después su vocación hacia lo que es el submarino, ¿no? Pues Marta Vallejos, ella es hermana de Celso Oscar Vallejos, tripulante del submarino desaparecido A.R.A. San Juan. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que sepa que todos mantenemos la fe, todos estamos con ustedes. Muchas gracias. En fin, desde aquí solo podemos mandar un abrazo muy fuerte a toda esta gente, nuestros mejores deseos de que aparezcan y que... por pedir que no quede, que aparezcan con vida. Ahora, la cosa, desde luego, pinta fatal. Bueno, y ayer contábamos la que se estaba liando en Bolivia, que no para de crecer. Si no se vaya usted, porque Bolivia resulta que a usted le interesa mucho. Sí, ¿sabe usted por qué? Pues porque resulta que la número dos del PSOE, o tres o cuatro, no lo sé, Adriana Malastra, esta señora que sale hablando y diciendo que si Albert Rivera es José Antonio Primo de Rivera, todas estas cosas, esa señora es firme partidaria de la Constitución Plurinacional Boliviana, por ejemplo. O sea que viene bien saber cuáles son las fuentes de nuestros clásicos. ¿Quién no iba a decirlo, verdad? Pues sí. Bien, y lo que ha ocurrido en Bolivia es que Evo Morales, aquí lo vi, os conto, hace unos meses, para poder presentarse una vez más y perpetuarse en el poder, ha forzado el brazo del Tribunal Constitucional, que ha resuelto finalmente modificar a la Constitución para que Evo Morales pueda presentarse a un nuevo mandato. Ahí se ha liado como es natural, en fin. Pero además ha llegado a todos los niveles. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, acaba de referirse a la sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia que da luz verde a una nueva reelección del presidente Evo Morales. En su perfil en la red social Twitter, Almagro escribió que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, citado en la polémica decisión judicial, no contempla el derecho a perpetuarse en el poder. El articulado fue utilizado como argumento del oficialismo en Bolivia para pedir el derecho de Morales a elegir y ser elegido y que este sea respetado. El secretario general también recordó que en 2016 la reelección presidencial de Morales fue rechazada por voluntad popular en un referéndum. Y es que la justicia boliviana parece haberse puesto del lado de la ambición reeleccionista del presidente de Bolivia. Este martes el Tribunal Constitucional emitió desde Sucre, la capital del país, una sentencia que restringe los derechos políticos de la mayoría de los ciudadanos que hace año y medio dijeron no a la posibilidad de que el jefe de Estado pudiera postularse para un nuevo mandato. Pese a que la Constitución lo prohíbe, el presidente Evo Morales podrá postularse a un cuarto mandato consecutivo. Según la carta magna promovida por el propio Morales en 2009, el presidente solo puede elegirse una sola vez de manera continua, pero este martes la Sala Plena declaró el enunciado inconstitucional. Así, el actual mandatario que permanece en el cargo desde 2006 podría atornillarse en el poder por lo menos hasta 2025 si gana en los comicios de 2019. Según la cuestionada sentencia, no son las normas sino el pueblo el que debe decidir si el presidente debe o no ser elegido. La medida también aplica para los demás cargos de elección popular. Gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales. ¿Presidente del Estado también? A todos los que implica justamente lo que dispone la Constitución Política del Estado, implica también al presidente y vicepresidente del Estado. La decisión judicial desconoce los derechos políticos de la mayoría de los ciudadanos que en 2016 dijeron no a la posibilidad de que el jefe de Estado pudiera postularse para un nuevo periodo. La oposición calificó la sentencia de ilegítima y acusó al constitucional de dar un golpe de Estado a la democracia. Hoy los sicarios serviles de Evo Morales en su tribunal constitucional le han dado un golpe a la democracia. Evo Morales está desconociendo la Constitución que él mismo pidió que votemos. El expresidente Jorge Quiroga aseguró además que la CIDH no permitirá una nueva postulación de Morales. Les aseguro que el sistema interamericano de derechos humanos no va a permitir que el artículo 23 de la convención que protege a los ciudadanos de los abusivos autoritarios sea usado por uno de estos abusivos autoritarios para que buscar quedarse en el poder. Evo Morales encuentra en su tercer mandato que concluye en 2020. La Constitución boliviana solo permite dos mandatos consecutivos, pero un fallo de la Corte Suprema ya le había permitido postularse para un tercero, dado que su primera elección fue antes de que la Constitución del año 2009 entrara en vigencia. El asunto ha polarizado a Bolivia, donde en los últimos meses marchas a favor y en contra de la reelección han llenado las calles. La ha polarizado hasta el extremo de que ayer se producían auténticos altercados en las calles porque la gente está muy quemada con estos de Evo Morales y demás, sobre todo en las ciudades donde la credibilidad del presidente ya es igual a cero y después de esto muchísimo más. Los compañeros de NTN24 ponían los micrófonos en las calles de La Paz. Vamos a verlo. Por otra parte, diputados y ciudadanos salieron también a las calles de La Paz como medida de protesta ante esta decisión del Tribunal Constitucional. Al ver que arremetían contra los ciudadanos, hemos ido a pedir que pare la policía y a la policía no le ha interesado. Ha ido en contra de los ciudadanos y de los parlamentarios de la oposición. Hemos sido empujados, nos han sacado empujones de la Plaza Murillo y nos han echado gases lagrimógenos. Por eso es que, bueno, esta es la muestra de que este es un régimen que está dispuesto a cualquier cosa. Nosotros ratificamos públicamente. Nos oponemos y rechazamos categóricamente el fallo del Tribunal Constitucional porque es un fallo que vulnera la constitución política del Estado. Quiero dar la bienvenida en esta parte del programa a Javier Ferrufino. Él es abogado constitucionalista y nos atiende en Bolivia. Muy buena tarde, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Ibania Trinos y saludos al Calán de las Américas. Lo que a uno le cuesta comprender es que sea el Tribunal Constitucional quien esté dando un golpe a la constitución. Definitivamente es un golpe terrible al sistema democrático. Es un desconocimiento total de la constitución política del Estado. El día de ayer nos hemos visto totalmente sorprendidos con la publicación de la sentencia constitucional 84, que era 2017, que entre sus partes resolutivas expresamente declara inaplicable en la propia constitución política del Estado, que en su artículo 68 textualmente señala que el periodo del mandato del presidente y del vicepresidente es de cinco años y puede ser reelecto por una sola vez de manera continua. Casualmente, esta sentencia constitucional ha sido dictada a cuatro días de la elección popular de las altas autoridades del órgano judicial. Esta elección que viene retrasándose desde el mes de octubre, justamente por no presentar las garantías de transparencia en el proceso de preselección de los candidatos preseleccionados por el oficialista Movimiento al Socialismo. Como podemos advertir, se trata de la decisión de estos magistrados del Tribunal Constitucional, que en su momento fueron elegidos también por voto popular en el año 2011. Ahora, abogado Ferrufino, ¿qué pasó entonces con el referéndum de febrero de 2016? ¿Qué pasó con ese no que dieron los bolivianos a una reforma constitucional que permitiera la reelección del presidente Morales? Bueno, concretamente el Tribunal Constitucional, tenógicamente sin tener competencia para ir a aplicar la Constitución, ha dado curso a esta acción de inconstitucionalidad planteada por el oficialista Movimiento al Socialismo, y que finalmente inaplica a la Constitución Política del Estado, pero al margen de lo que establece la propia Constitución y la ley del régimen electoral, lo más curioso del asunto es que desconoce la voluntad popular del soberano expresada el 21 de febrero de 2016. En aquel proceso, el pueblo soberano le dijo no al presidente Morales, le dijo no a un cuarto mandato y no a una tercera reelección presidencial. Lastimosamente, la semana pasada conocíamos algunos índices de una fundación que publicó algunos estudios relacionados con la calidad de la democracia en Bolivia y en el Estado de Derecho, y penosamente esta sentencia constitucional es una muestra patente de aquello. En los hechos en Bolivia nos encontramos en una fase de sometimiento total al órgano ejecutivo, los órganos judicial, electoral y legislativo están totalmente sometidos, un órgano judicial que tiene una reforma inconclusa, un órgano electoral que amenaza con o comienza las manifestaciones del voto nulo y el voto blanco de las elecciones del próximo domingo 3 de diciembre, y un órgano legislativo definitivamente parcializado como el órgano ejecutivo y además autor de aquella acción que obligó que el Tribunal Constitucional se pronuncie de esta manera. Abogado Ferrufino, una última pregunta, le pido una respuesta breve, pero... Dígame. ¿Creemos en la sorpresa del presidente Morales que ha manifestado o se ha manifestado sorprendido ante esta decisión? Bueno, en realidad sí es una sorpresa para todo el pueblo boliviano porque el presidente Morales en su momento anunció que se retiraría a su pueblo, que en algunas posibilidades se dedicaría a otras actividades particulares, pero definitivamente es una sorpresa para toda la población boliviana el hecho de que se publique esta sentencia constitucional y se permita una tercera reelección presidencial y un cuarto mandato de gobierno violando totalmente lo que establece el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Quiero agradecer a Javier Ferrufino, abogado constitucionalista en Bolivia. Buena tarde para usted. 14 horas 34 minutos y vamos con uno de los temas de los que todo el mundo está hablando hoy en España y no es para menos. El follón del taxi, que en realidad debería ser el follón de Uber y demás, pero bueno, si usted ha seguido hace un rato este canal habrá visto que la repetición del gato al agua, si no, lo vería seguramente anoche, hubo un debate, en fin, ejemplar, ejemplar, porque Gonzalo Vance lo supo hacer ejemplar, entre el mundo del taxi y el mundo de las apps sobre lo que tenemos delante. Que es un tema muy complicado, que es un tema, en fin, que hay que tratar con delicadez y con cuidado, siendo conscientes siempre y en todo momento de que lo que no puede pasar es que al final sea el ciudadano común, sea taxista, sea conductor de Cabify, o sea ciudadano de a pie, quien pague los platos rotos de la cuestión. Bueno, pero lo que pasó ayer en Madrid ha dejado a todo el mundo desolado. Porque se hace muy difícil, como decir, defender racionalmente una posición cuando todo a tu lado es cabeza perdida, que diría Kipling en el famoso poema If. En nuestro telediario, María Matos, con todo lo que había pasado, expuso una comparativa entre los servicios del taxi y los servicios de estas aplicaciones móviles y tuvo entrevista con, por una parte, José Miguel Funes, por la parte del taxi, por la otra parte, Pablo García, por la parte de las aplicaciones de vehículos de alquiler sin conductor, perdón, con conductor. Bueno, hay que verlo, hay que verlo y vamos a ver si entre todos conseguimos llevar a un plano racional lo que está pasando, porque si vuelve a llevarse, como ayer, a un plano irracional, entonces es cuando no encontraremos una solución jamás. Esta es la cuestión. Estas que van a ver son algunas de las violentas imágenes que ha dejado hoy la huelga general de taxistas en España. Los antidisturbios se han enfrentado a los conductores que trataban de tumbar las vallas que protegían la entrada al Congreso de los Diputados en Madrid. Los manifestantes han lanzado bombas de humo y se han sentado en la castellana en señal de protesta. Miles de taxistas llegados de todas las partes de España, 4.000, según la delegación del gobierno, se han manifestado en la capital en protesta por las licencias masivas de Uber y de Cabify. La marcha ha ido unida a una huelga general que pretende frenar el auge de licencias de vehículos de alquiler con conductor VTC y que pide regular su actividad. Disturbios y cargas policiales durante la protesta de taxistas en Madrid. Los incidentes se han producido tras la manifestación que miles de taxistas han celebrado en la capital para reclamar mayor control a la actividad de coches de alquiler con conductor que intermedian Cabify o Uber. Entre otras cosas, se quejan de que eluden sus obligaciones fiscales y de sus bajos precios que rompen con el mercado. A nivel nacional está en 1.10, me explico, una autorización VTC por cada 10 taxis y aquí en Madrid una por cada 6. Pero no es eso lo peor, lo peor es que se avecinan miles de autorizaciones más, miles de autorizaciones que van a parar a manos de dos o tres plataformas tecnológicas en lugar de los 100.000 puestos de trabajo que existen en España. La jornada ha comenzado sin taxis en las principales ciudades del país. Las asociaciones del gremio han convocado un paro de 24 horas que aseguran podría extenderse si no reciben una clara solución. No vamos a volver a prestar servicio a los ciudadanos si no tenemos alternativas y soluciones del gobierno. Por la parte que nos corresponde es que estamos dispuestos a que esta sea la última vez que salimos a la calle a protestar. De momento y hasta las 6 de la mañana de este jueves los usuarios no podrán moverse a través de este medio. Esta es la séptima protesta del taxi en este año contra lo que consideran la competencia desleal de servicios como Uber o Cabify un paro que según el medio ha sido ampliamente secundado por el colectivo. Lo único que dice el gobierno es que no puede anular las licencias ya concedidas. No tenemos capacidad legal ni competencia para anular sentencias judiciales. Eso es imposible. Entonces ahora se están produciendo una serie de sentencias judiciales por un vacío legal como consecuencia de una decisión que se tomó durante el gobierno de Rodríguez Zapatero a través de la ley Omnibus que dejó sin cobertura legal las licencias de taxi. Los jueces se están resolviendo pero la pretensión de que un gobierno anule las sentencias judiciales es completamente imposible. Además admiten que el número de licencias VTC es el triple de las permitidas. El gobierno se encontró con una legislación que en el año 2009 y desde el 2009 hasta el 2013 produce un vacío legal en relación con la proporción del número de licencias VTC en relación con las del taxi y esto es lo que ha motivado que se haya acudido por parte de particulares a la solicitud de licencias y que los tribunales estén reconociendo una serie de licencias fruto de un vacío legal que produjo el gobierno Zapatero. Y esto que van a ver es una comparativa que muestra las diferencias entre Uber y taxi. Según Uber son todo ventajas como se conoce la identidad del conductor que la ruta se planifica automáticamente que hay una tarifa dinámica de oferta y demanda y que se evalúa la conducción del chofer características que aseguran que los taxis no las dan. El ex juez el pidió José Silva representa a Elite Taxi en la batalla contra Uber y Cabify y ha denunciado que los taxistas están abandonados a su suerte si no se cumplen la normativa. Sí, estamos llevando a cabo un asesoramiento legal de esta asociación que entendemos que es muy significativa dentro del sector del taxi y que aglutina un alto grado de conciencia de este sector en el sentido de que efectivamente están sometidos a una situación de alerta en cuanto a la seguridad y el mantenimiento de su mercado. Vamos a conocer más a fondo este problema con la ayuda del portavoz de la Federación Profesional del Taxi de Madrid José Miguel Fuñez muy buenas noches gracias por estar aquí en primer lugar ¿qué es lo que reclaman hoy con esta huelga en Madrid? Lo que reclamamos es que se cumpla la ley no se cumple en ninguno de esos aspectos no tiene un marco regulatorio este tipo de vehículos y el marco regulatorio que tiene no lo cumplen de hecho en lo que va de año llevan unas 1500 sanciones solamente en Madrid a través de no más de 10 agentes de policía municipal y unos 12 inspectores de transportes y si hay tantas sanciones ¿cómo no se toman medidas al respecto? Bueno yo quiero aclarar unas declaraciones que acabo de ver del ministro de la Serna y del señor Gómez Pomar en las cuales vienen a decir que es un problema de zapatero es decir estamos acostumbrados ya a que este gobierno nos trate como como si fuera un partido de ping pong nosotros somos la pelota y nos van ellos se van echando la culpa uno a otro mientras tanto el sector de taxi está en medio sin soluciones el vacío legal que viene a referirse el señor de la Serna es totalmente falso el vacío legal lo crearon ellos ellos el 17 de diciembre del 2009 estaban en las puertas del congreso diciendo que cuando ellos vinieran arreglarían lo que el otro gobierno había deshecho ellos crearon un vacío legal desde el año 2012 hasta junio del año 2013 con 19 meses para crear un artículo de ley y luego tardaron 29 meses en reglamentar ese artículo durante cuatro años ellos crearon un vacío legal en donde se han pedido más de 16.000 autorizaciones en toda España entonces es justo que las licencias de taxi sean limitadas y que además las conceda un ayuntamiento las licencias de taxi no es que las limitemos nosotros ni las limitamos el ayuntamiento la limitamos la propia ley en cada ciudad está estipulado que con el tipo de transporte público que hay tiene que haber dos licencias por cada mil habitantes de hecho en Madrid debería haber unas 12.000 licencias y a día de hoy estamos en unas 15.723 licencias pero lo más importante habrán la parte la parte contraria habrá de monopolios nosotros no somos un monopolio somos 67.000 empresas en toda España que dan 100.000 puestos de trabajo el monopolio sería si estos dos tipos de empresas entraran al mercado y se hicieran con el mercado de transporte urbano en las ciudades como Madrid Barcelona Valencia o Sevilla que ya intentan actuar ¿hay alguna manera de que puedan convivir los taxis y los VTC? han convivido han convivido durante mucho tiempo han convivido desde el año 90 hay un marco regulatorio a través del reglamento de ordenación de transportes terrestres y de una orden ministerial 36 barra 2008 en la cual había una diferencia entre el servicio del taxi y el servicio de la VTC y cada uno tenía su tipo de cliente lo que han hecho ciertas personas es alargar los procesos y bueno pues llegar a la situación que nos encontramos ahora de una un taxi por cada 15 veces pues señor Funes gracias por estar aquí esperemos que encuentren una solución a este problema buenas noches buenas noches gracias y vamos ahora a escuchar la otra versión en plena huelga de taxis son muchos los que ponen sus ojos en las nuevas empresas dedicadas al alquiler de coches son los llamados vehículos como les contábamos de alquiler con conductor o VTC saludamos ya al vicepresidente de un auto Pablo García señor García buenas noches hola que tal buenas noches cree usted que llevan la razón los taxistas en sus reclamaciones evidentemente no por un lado me gustaría antes de todo pues condenar los actos violentos que hemos sufrido aquellos compañeros del sector que han salido a trabajar hoy y que han sufrido amenazas coacciones daños en los vehículos pinturas piedras etcétera y desde un auto nuestro máximo apoyo y por supuesto estaremos a su disposición para personas en cualquier causa como ha pasado en Sevilla y en Málaga pero ¿ve usted justo que una licencia de taxi cueste más cara que una de VTC? sí lo que no veo justo es que el taxi lleve 20 años con el mismo número de licencias en España que es lo que ha ocurrido en 20 años el país ha progresado hay evidentes cambios la sociedad demanda un nivel de servicio en el que las VTCs han sabido adaptarse han sabido adaptarse a nuevas tecnologías y a la demanda de la sociedad y creemos que el taxi todavía está a tiempo para hacerlo ¿y no le parece desleal que Cabify y Uber por ejemplo paguen sus impuestos fuera de España? bueno yo lo que quisiera decir ante todo como representante de la patronal es que las VTCs en España pagan el 100% de los impuestos ¿vale? nosotros somos transportistas pagamos además fíjese que curioso las 6.458 VTCs que hay en España pagan más impuestos que todo el taxi de España nosotros tenemos una media de impuestos entre 9 y 14 veces más que el taxi a igual a igual kilometraje nosotros para que usted lo sepa y los oyentes estamos en el mismo epigrafo fiscal que el taxi el 721.2 sin embargo el 95% del taxi tributa por módulos y nosotros obligatoriamente por estimación directa es decir el 10% de cada proyecto que se realiza por tanto repito la VTC paga el 100% de sus impuestos en España no solo eso sino que además la mayoría de los conductores de los pocos autónomos que quedan en el sector la mayoría de los conductores son asalariados por tanto se paga sus riesgos y sus seguros sociales como le decía de 9 a 14 veces más impuestos que todo el taxi y señor García ¿cuáles son las razones en su opinión por las que los VTC ofrecen mejor servicio y más barato que los taxis? pues como le decía al principio nosotros hemos salido adaptarnos a las demandas de la sociedad que al final son nuestros clientes son nuestros pasajeros y estamos y dentro de todas las alternativas de transporte que existe hoy en día en una ciudad pues queremos que nos elijan a nosotros como ya le digo cuando un cliente sale a la calle puede decidir entre coger un taxi un autobús un metro una bicicleta un coche de alquiler eléctrico o una VTC y nosotros hacemos todo lo posible para que elija una VTC bueno pues señor García muchísimas gracias por habernos atendido buenas noches buenas noches gracias complicado eh bueno y esta casa que piensa editorialmente hablando de la cuestión bueno pues esta casa piensa lo siguiente no diremos el lugar común ese de que Cabify ha llegado para quedarse porque es una frase es que me revienta es que no entiendo porque sea Cabify o sea cualquier otra cosa pero es una evidencia que si aparece un instrumento que presta un servicio en mejores condiciones que otro ya existente al final permanecerá ahora bien ahora bien la gente que ahora está prestando ese servicio que son los taxistas ha comprado una licencia y esa compra significa en la práctica un contrato con la administración claro ellos han tenido que pagar no han pagado voluntariamente es la otra parte la administración en su caso la que ha incumplido luego es ella la que tiene que resolver el problema y es exactamente lo que no está haciendo porque aquí todo el mundo se está quitando del medio ayuntamientos comunidades autónomas y ministerio de fomento que en principio es el que debería ser el responsable de la cuestión bueno tiene que haber cuanto antes ya una comisión interinstitucional que solucione el problema y que se ponga de acuerdo y que encuentre fórmulas para que los taxistas que han firmado un contrato de hecho con la administración porque eso es la compra de una licencia no queden perjudicados de forma tan injusta porque es objetivamente injusto ¿serán capaces? bueno por supuesto que son capaces está la administración llena de técnicos de primera fila claro que son capaces pero seguramente costará dinero inevitablemente pues que cueste el menos posible pero lo que no tiene sentido es que el problema recaiga sobre los trabajadores del taxi sobre los usuarios sobre los ciudadanos en general o sobre el otro servicio y que el otro servicio por cierto se venga a cumplir las obligaciones que se le imponen porque si no estaremos como estábamos y si al final lo que se crea es una zona en la que una libre competencia fijada institucionalmente sin embargo tiene puntos de fuga por los que uno en concreto puede hacer lo que le dé la gana pues seguiremos como estábamos y eso es lo que hay que evitar es complicado sí pero la vida es complicada y las instituciones están en principio para eso bueno más hemos de ir inevitablemente a la matraja catalana que decía el compañero de celda de Jordi Sánchez porque son las 14.49 minutos y usted no me lo perdonará si no hablo de este asunto bueno vamos a ver es muy probable que la semana que viene estén ya en la calle Junqueras los ex consejeros y en el mismo paquete los Jordis que sabe Dios por qué los han metido ahí en el de rondón ¿por qué? bueno pues porque hay demasiada gente que dice que unas elecciones con gente en la cárcel serían muy polarizadas ¿no? y que entonces para tener tranquilo el corral convendría pues hacer ese gesto desde el punto de vista político es comprensible pero desde el punto de vista de la justicia tucu o de la justicia elemental es insoportable o sea el hecho de que hay una casta privilegiada a la que no se le aplica la ley o se le aplica con algodones para mantener tranquilo el corral mientras que al resto del país y del paisanaje se le aplica a lo bestia pues usted me contará porque estamos pendientes les recuerdo por ejemplo de que se confirme o no el ingreso en prisión de los que asaltaron la blanquerna a voces que hicieron el animal que hicieron el animal pero que no es comparable con un golpe de estado usted me contará bueno y sin embargo esto es ya usted así que la cosa se puede enredar mucho máxime cuando además por lo que se va averiguando estos que están en la cárcel no son los únicos responsables hay otros y hay por ejemplo responsables como Marta Rovira que es esa señora del pelo del sortijado y las gafas grandes que habla llorando 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 mucho resulta que por todo lo que se ha averiguado vía guardia civil ella es uno de los principales responsables del montaje golpista que hemos vivido en España el otro día en el telediario hablaba María Matos con Carlos Cuesta y vale la pena recordar esa conversación para ponerle cada cosa en su sitio esta señora algo habrá que hacer algo habrá que hacer con ella vamos a verlo después de que hace dos semanas la número dos de Esquerra acusasó al gobierno español de amenazar a los independentistas con muertos en las calles Mariano Rajoy le ha instado a atreverse a decir quién fue el autor de esas hipotéticas amenazas pero ha sido un proceso en el que se ha engañado a mucha gente que luego esa gente ha actuado de buena fe y esta ya es el culmen de todas las mentiras es decir eso no se puede decir eso es una calumnia eso es una mentira eso es una falsedad y desde luego el gobierno no ha amenazado absolutamente a nadie y si ha amenazado alguien que diga quién fue el que amenazó que lo diga si es facilísimo si se ha atrevido a decir una mentira de estas características por qué no se va a atrever a decir y hablando de Marta Rovira la investigación de la Guardia Civil sobre los preparativos del referéndum demuestra que tuvo un papel decisivo en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre en un informe remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se demuestra que Rovira participó en reuniones y coordinó contactos formando parte del comité estratégico para abordar la independencia además de que también ayudó a ocultar las urnas para la votación el magistrado valora ahora el contenido de ese informe y sopesa citar a la miembro de Esquerra como investigada algo que le parece fantástico al líder del PP en Cataluña si se demuestra que Marta Rovira ha conspirado para dar un golpe de Estado pues a mí me parece que oiga si la señora Rovira se ha dedicado a conspirar para crear un golpe de Estado y hay pruebas como parece que hay pruebas a mí no es que me parezca bien me parece fantástico que se la impute y que pagan las consecuencias y yo soy de los que defiende que aquellos que han provocado el golpe de Estado o han intentado provocar el golpe de Estado en Cataluña espero que reciban el castigo electoral la Guardia Civil cuenta con grabaciones telefónicas y pruebas que apuntan al mando directo de Marta Rovira en la estructura de preparación del material electoral para el 1 de octubre y de almacenaje de las urnas hablamos de ello con el director adjunto de Oquey Diario Carlos Cuesta señor Cuesta buenas noches muy buenas según la Guardia Civil el papel de Marta Rovira respecto al referéndum independentista no era solo político ¿qué más hizo Rovira al margen de sus funciones? Marta Rovira realmente hizo de todo Marta Rovira realmente era una especie de persona camuflada dentro de una estructura dentro de un organigrama que tenía una parte más visible que son precisamente los que han acabado ya dentro de esas medidas cautelares de prisión preventiva pero Marta Rovira era una especie de tapada que sin embargo cuando se mira el contenido de las conversaciones que ella mantenía con todos los organismos es decir los mantenía en Hacienda los mantenía en todo el aparato de almacenaje de esas urnas en todo el material que era necesario precisamente para celebrar esas elecciones en cómo cuadrar a la gente para que siguiese funcionando dentro de esos equipos que tenían que estar destinados y lo estaban de hecho a la fabricación de lo que ellos llamaban las estructuras de país resulta que aparece sistemáticamente una especie de controller una especie de persona que era la encargada sistemáticamente de meter prisa a la gente de controlar los trabajos de garantizar que nadie se salía de la hoja de ruta ¿quién era esa persona? Marta Rovira la que en estos momentos es candidata de Esquerra para ser la presidenta de la Generalitat de la Comunidad Catalana y posiblemente según las encuestas de luego la persona que lo va a ser es decir que resulta que hemos metido en prisión preventiva a unas personas porque los indicios apuntan clarísimamente a su autoría pero resulta que nos hemos dejado fuera una persona que la Guardia Civil está diciendo en informes totalmente cerrados y concluyentes que tiene grabaciones expresas de cuatro o cinco altos cargos de la Generalitat que eran precisamente los que llevaban toda la preparación del proceso separatista del desafío del golpe de Estado y todos ellos están apuntando a Marta Rovira pero la gran pregunta es que hace esta mujer que no está en la misma situación en la que está Junqueras entonces podríamos decir que ha hecho el trabajo sucio de Junqueras a pesar de que ella no ha acabado en prisión yo tengo la sensación de que ha hecho incluso mucho más que eso es decir lo que hacía Marta Rovira realmente era preparar la escena que estamos viendo ahora es decir yo empiezo a tener la sensación de que todo esto estaba dentro del plan de Esquerra y dentro del plan de la Generalitat es decir ellos tenían un primer nivel de gente que se llevaba bueno la posible sanción o la posible prisión preventiva desde el punto de vista penal o judicial pero que también se llevaba el cartel político y ellos tenían guardado una especie de segundo nivel precisamente para aislarle de cualquier tipo de reacción política o de reacción judicial ¿quién es esa persona? Marta Rovira pero es que ni siquiera es que estuviese haciendo un trabajo negro es decir cuando la designa Junqueras y la impone dentro de Esquerra lo que está haciendo es confirmar ese plan es decir la persona la coordinadora su compañera dentro de todo el diseño de estas estructuras de país y del golpe de estado la que lo estaba siendo ya pasa directamente a primera fila porque era el plan el plan era ofrecer una especie de gente que sí que fuese poco menos que penalizable dentro de vista del comportamiento judicial y salvaguardar a una persona porque iba a ser la candidata y lo tenían claro desde el primer momento es decir han jugado de alguna manera con todos nosotros Rovira ha dicho que ha sido el estado el que empujó a la Generalitat a la vía unilateral al tipo que también asegura que ya estaba abierta a la negociación ¿acaso está ya pactada una negociación entre independentistas y el gobierno tras las elecciones del 21 de diciembre? o sea yo no sé qué tipo de pactos hay a mí me cuesta mucho pensar que lo tengan pactado desde luego con el gobierno ahora que estas personas llaman a la negociación imposición bueno pues esto es es obvio yo recuerdo una conversación con Otero Novas hace tiempo en la que él definió al nacionalismo como esa ideología que resulta que el primer día te negocia X al día siguiente retoma las negociaciones desde X ya tiene X más 1 al día siguiente retoma desde X más 1 ya tiene X más 2 al día siguiente retoma desde X más 2 y así puedes acabar hasta que acaba llevándote literalmente toda la cartera de dinero entonces eso es el nacionalismo para estos señores ¿qué es negociación? para ellos negociaciones ya tengo en estos momentos el control pleno del sistema educativo y hago lo que me da la gana con los medios públicos hago lo que me da la gana con el dinero que llega de España controlo como quiero y hago todas las estructuras de país que me dan la gana utilizando el FLA el dinero enviado para el rescate por todos los españoles y a partir de ahora empezamos a negociar no oiga no esto no es así es decir usted todo este abanico de cosas que ha hecho son todas ilegales volvemos a cero y a partir de ahí ni negociar ni historias en España se negocia dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera que es donde se reúnen todas las comunidades autónomas que es esto de una vía bilateral de negociación con Marta Rovira ¿por qué Marta Rovira es más que una murciana? ¿por qué Marta Rovira es más que una persona de Logroño? ¿por qué es más que otra persona? ¿por qué se creen superiores? es decir estos señores lo que tienen que hacer es entrar en el cauce normal de negociación que se desarrolla con todas las comunidades autónomas reunidas en la misma sala y viendo todo el mundo lo que dicen los unos y lo que dicen los otros bueno y como sabe Rovira aseguró que el gobierno hizo llegar a Puigdemont que enviaría al ejército y que habría muertos en la calle ¿qué credibilidad le da usted a estas declaraciones de Rovira? Bueno si me pedís que responda en una palabra es cero o sea uno porque nadie ha planteado esto y lo sé perfectamente eso tendría que haber pasado con el Ministerio de Defensa no ha pasado nunca jamás ese plan ni esa actuación dos la persona que lo está diciendo es una persona que ha sido capaz no solamente de mentir a todos los españoles fuera de Cataluña sino también a todos los españoles dentro de Cataluña estas personas sabían perfectamente el daño que estaban ocasionando porque aparece también registrado en las grabaciones sabían que iban a generar un daño tremendo al pueblo catalán que es esa parte de España llamada Cataluña y lo hicieron les dio lo mismo es decir son mentirosos crónicos no tienen ninguna credibilidad la única evidencia de utilización de una fuerza o de un cuerpo armado con fines políticos es la suya lo han hecho a través de los Mossos de Escuadra entonces si quiere dar explicaciones de cómo estaban apretando las tuercas a los Mossos de cómo metían separatistas dentro de las listas de los Mossos de cómo ascendían a mandos a Mossos que estaban perfectamente identificados por ellos en listados que hacían y los hacían para tener controlada a una capa separatista que ascendiese dentro de los Mossos que lo explique porque desde luego da toda la sensación de que ella piensa en clave de lo mismo que habría hecho ella pues señor Cuesta gracias buenas noches en fin uno que se va a quedar en la cárcel por lo que parece es trapero ¿por qué? pues porque en el caso del mayor de los Mossos de Escuadra son muchos los delitos que concurren y además no perdamos de vista una cuestión fundamental aquí el que tiene pistola es él y esto no es ninguna broma efectivamente bueno ayer Laura Fernández Cañas nos explicaba en el telediario cuál era el plan de trapero dentro del gigantesco golpe separatista vamos a verlo muy buenas noches María pues como dices decenas de Mossos han achacado toda la culpa a sus altos cargos sin apoyo y sin material hacia una situación ingobernable dicen en una de las declaraciones de estos agentes el juez les preguntó que por qué no se procedió al precinto de los colegios electorales tal y como había ordenado el Tribunal Superior de Justicia Catalán según estos no tenían cinta aislante para poder hacerlo el supuesto plan de trapero pasa por no disponer de equipamiento y es que los Mossos de escuadra no tenían ni furgonetas ni siquiera vehículos ni cajas para poder guardar en el material intervenido la falta de relevos y la mala organización es otra de las bases del objetivo del que fuera mayor de los Mossos los agentes han asegurado que siempre estaban organizados en pareja es decir de dos en dos ante aglomeraciones de gente y no solo esto sino que cuando solicitaban apoyo no se les concedía llegando incluso a permanecer más de 12 horas sin ningún tipo de descanso hay que tener en cuenta que la policía nunca actuó en pareja ante una multitud todo ello sin contar que el equipamiento de los Mossos era muy distinto al de los antidisturbios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil mientras que estos últimos portaban cascos escudos o porras los agentes catalanes únicamente llevaban el uniforme y la gorra como ves María los Mossos de escuadra señalan como responsables de su inacción a los altos cargos gracias Laura bueno así que tenemos la trama política que es la de los Junqueras y los Roviras la trama militar si usted quiere que es la de los Mossos y luego está la trama civil que esa es la que sigue en marcha porque la ANC y demás compañeros iba a decir mártires pero quizá no sea el término adecuado siguen trabajando para lo que trabajaban y ahora están en plena campaña ayer en el telediario nos contaba María Matos con ayuda de la Gaceta de Pepe García Saavedra y Juan Fluger cómo se está poniendo ahora la cuestión y bueno lo tienen difícil para reclutar nuevas voluntades porque la gente está muy escamada pero nadie les está molestando lo más mínimo para seguir haciendo lo que estaban haciendo vamos a verlo el caso es que si salen de prisión será bajo fianza y recordamos que la de Forcal fue de 1.150.000 euros la ANC ya se está preparando para recolectar dinero y pagar las hipotéticas fianzas de los 10 encarcelados redacción de la Gaceta Pepe García Saavedra es el autor de esta noticia Pepe ¿qué es lo que planean desde la ANC? buenas noches así es muy buenas noches María y será mucho el dinero que hay que pagar ya que son 10 personas las que podrían salir de prisión este viernes las entidades separatistas siguen llenando la caja de su solidaridad principalmente lo hacen a través de donaciones de particulares y de actos o eventos separatistas el primero de ellos programado será este sábado 2 de diciembre en el Estadio Olímpico de Barcelona donde los separatistas harán un macro concierto e intentarán llenar las 60.000 localidades cosa que parece que va muy mal a juzgar por los mensajes que están enviando los miembros del ANC para movilizar a sus simpatizantes concretamente el mensaje que envían es tenemos el riesgo de pinchar ya el segundo evento que está programado será el próximo 7 de diciembre en Bruselas ya hay fletados 7 aviones para esta macro manifestación de separatistas por el módico precio de 420 euros el billete además hay decenas de autobuses preparados para salir de distintos puntos de la geografía catalana gracias Pepe y como les decimos el viernes podría ser el día en el que Oriol Junqueras y esos 7 consellers de la Generalitat saliesen de prisión analizamos todo lo relacionado con la causa de estos líderes independentistas con el periodista Juan Ernesto Fluger muy buenas noches gracias por acompañarnos gracias a ti bueno el viernes pasado el ministro de justicia Rafael Catalá señalaba que la situación de los encarcelados podría mejorar si acatasen el 155 es decir si las circunstancias cambiaban cosa que ya ha hecho entonces ¿cómo va a afectar al gobierno si finalmente estos encarcelados logran salir de prisión antes de las elecciones? bueno pues le va a afectar de dos formas diferentes en el corto plazo ante las inminentes elecciones catalanas tiene que justificar y tiene que explicar el porqué un cambio de las resoluciones judiciales en función de cuál es el tribunal al que se accede no podían estar defendiendo desde el gobierno el señor Catalá la actuación de la audiencia nacional y sin que haya habido algún cambio ningún cambio porque el cambio de aceptar el 155 es aceptar la ley que de repente se borren todos esos condicionantes que anteriormente se cumplían para salir y luego tiene el largo plazo y el largo plazo es lo que ocurra después de las elecciones de diciembre en el largo plazo el gobierno tendrá que explicar a la sociedad española por qué esas personas que estaban en la cárcel han podido hacer campaña política han podido seguir explicando el proceso separatista que dicen aceptar cuando realmente la causa por la que se le juzga es precisamente esa es decir la que se le está consintiendo ahora que vuelva a sacar a la calle tras la escarcelación si se produce el viernes Flüger se dice que Ciudadanos a pesar de que apoyó la aplicación del 155 es el partido que más puede recoger el voto de los españoles enfadados si se produce esta escarcelación ¿estás de acuerdo? Sí, todo lo estamos viendo en las encuestas sabemos todos que las encuestas no son la realidad electoral que luego vemos en las urnas pero todo apunta a que la coherencia que está manteniendo Ciudadanos de la que se ha apartado el partido popular en las últimas semanas en cuanto a la aplicación del 155 y en cuanto a la contundencia de las medidas que hay que tomar para normalizar la situación en Cataluña está haciendo que la sociedad no solo en Cataluña la sociedad española no solo en Cataluña la sociedad española en el conjunto del territorio nacional esté viendo con buenos ojos un partido que todavía se miraba con lupa y lo que le está aportando más apoyos a Ciudadanos es precisamente aquello que le llevó a fundar el partido a los primeros miembros de Ciudadanos que fue el conflicto por el separatismo catalán y esa intención de segregar un territorio del conjunto de España bueno Flüger si finalmente se producen esas escarcelaciones y salen de prisión ¿cómo van a venderles ahora a sus seguidores que han asumido la constitución que la han acatado y que bueno que el Estado ya no les oprime ya no les amenaza? lo tienen muy fácil porque en esta aplicación light del 155 varias cosas que no se han hecho y que a lo mejor se deberían hacer son que no se han intervenido los canales públicos catalanes ni la radio ni la TV3 y tienen el medio de comunicación que han estado usando todos estos años desde prácticamente su fundación en 1983 hasta ahora para enviar el discurso que a ellos les interesa por otro lado ellos van a jugar el papel de las víctimas van a jugar el papel de decir hemos estado casi un mes en la cárcel ahora nos han sacado porque sabían que no éramos culpables y que no podían mantenernos en la cárcel por lo tanto ellos son los que menos difícil lo tienen además tienen en Cataluña el voto separatista es un voto poco razonado es un voto más del sentimiento si juegan con los sentimientos como han estado jugando hasta ahora quizás sean los que más tienen que ganar en toda esta pantomima que se está montando en torno al juicio y nos llama mucho la atención nos choca que por ejemplo en las últimas semanas los líderes independentistas incluidos los de Esquerra han dejado de hablar prácticamente de la independencia unilateral y ahora proponen incluso diálogo ¿acaso hay de fondo una especie de pacto entre gobierno y independentistas? todo apunta que si no un pacto si ha habido unas negociaciones y ha habido algo que se ha hablado fuera del consabido dicho de Lucita Quígrafos si no no se habrían mantenido determinadas no se habrían dejado en manos de lo que vaya a salir de estas elecciones y de momento en lo que está en funciones como te decía la televisión catalana pero también los mozos de escuadra o también la educación son temas que no se han tocado y que son fundamentales en este aspecto para frenar esa deriva separatista y para dejar de adoctrinar a las futuras generaciones si no hay un acuerdo previo ni estas declaraciones ni este cambio en la forma de hacer las declaraciones ni todo eso que se ha dejado sin hacer se habría consentido pues Flüger gracias por haber analizado con nosotros esta situación aquí en nuestro plato muy buenas noches buenas noches María así estamos tres horas ocho minutos le cuento un misterioso incidente que ha ocurrido esta mañana en un parking subterráneo en Viradecans en Barcelona una explosión que ha costado la vida a una persona en un parking ya digo han ardido dos coches ha explotado algo que no sabemos que es porque no lo han contado otra persona ha sido rescatada de un ascensor donde se había quedado encerrado en el mismo parking en el mismo momento y ha sido llevada a un hospital y en este momento hay 13 dotaciones de bomberos de la Generalidad y 4 del servicio de emergencias más 4 patrullas de los mozos y de la policía local investigando el asunto investigando y tratando de en fin arreglar un poco el desaguisado bueno a lo mejor solo ha sido un accidente esperemos que solo haya sido un accidente y lamentando por supuesto esa víctima mortal ya nos entraremos de que es lo que ha pasado Fernando Latienda ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes A las 3 y media cierre de mercados en Radio Inter Economía con Fernando Latienda y equipo y hoy en el menú Bueno ahora mismo contemplando las imágenes de algunas comunidades autónomas donde ya ha empezado a nevar ¿no? Sí señor Pues eso a vestirse de invierno lo que necesita también España aquí en Madrid lo que tenemos es que sigue luciendo un sol tremendo parece que todavía sigamos en verano todo esto lo cuento un poco porque ¿Tú dónde vives? ¿En qué parte de Madrid vives tú? Yo vivo en el barrio de Moratalaz No, ahí es que hay efecto de invernadero o sea en mi casa esta mañana había una rasca había una rasca que ni Vladivostok en concreto en la calle Pico de los Artilleros la calle Saludos a todos los artilleros de España Viva Santa Bárbara Exactamente estaba hablando un poquito del tiempo ¿Sabes por qué se llama así? Había un cuartel de artilleros allí antiguamente Sí, claro Desde ahí dicen que tú a tiro Tenemos el cuartel de la Policía Nacional Además que tú a tiro Cabrera a Madrid cuando la campaña aquella ¿Qué guerra carrista fue? La primera o la segunda ya no me acuerdo ¿Me hago mayor? Bueno, vamos a hacer Decía que hablaba del tiempo porque ya sabe usted que ayer el ministro de Industria Álvaro Nadal dijo que el ejercicio se iba a cerrar con una subida en el precio de la luz del 10% Esto se traduce en alrededor de 835 euros Hoy le han preguntado qué es lo que espera para el año 2018 y ha contestado lo que dijo en el 2016 para el 2017 es decir que él prevé que el próximo año el precio de la luz va a bajar Lo mismo dijo en 2016 y al final nos hemos encontrado con una subida del 10% Evidentemente dice que no es suya la culpa lo podemos atribuir si queremos a los fenómenos atmosféricos que si no llueve que si no sopla el viento pero evidentemente aquí estamos quemando más gas estamos quemando más carbón toda esta industria es mucho más contaminante hemos cerrado la central nuclear de Garoña no hay un plan energético sostenible o bien pianificado se siguen poniendo trabas a determinadas energías renovables o no se sabe muy bien cómo utilizarlas porque tampoco es que vayamos a repartir el dinero y a tirar el dinero para que la gente pueda subvencionar tener su propio panel solar pero hombre deberíamos aprovechar también precisamente este maravilloso aquí se graba se castiga es una cosa impresionante tú vas por Grecia y hay un montón de pueblos en Grecia y hace muchos años de esto que tienen su pilita y su panel y en Alemania en Alemania es el país donde más rendimiento le sacan a las energías renovables que ya sé que un polígono industrial un polígono industrial no lo vas a sostener con eso pero economías gasto doméstico anda que no la gente se pregunta bueno en Alemania si no hace tanto sol como en España ¿por qué le saca más rendimiento? porque son muy brillantes aparte de eso porque también saben diseñar una serie de células fotoeléctricas que ofrecen mayor rendimiento cuando la capacidad solar no es máxima al contrario de lo que se pueda pensar bueno pues la ciencia sí que sabe avanzar también en ese sentido se ve que aquí nosotros seguimos un poquito más parados hablo de la luz pero hablo también del cabreo que tiene pero de los gordos uno de los presidentes o el presidente de la mayor eléctrica española Ignacio Sánchez Galán Iberdrola Iberdrola es uno de los accionistas de referencia de Siemens Gamesa pero siempre está enfadado Galán la verdad es que siempre está enfadado yo desde que le conozco siempre está enfadado sí sí está enfadado pero no digo que no tenga razón pero vamos que no está enfadado ¿sabes por qué? porque dice entre otras cosas que claro él participa en Siemens Gamesa con un 8% Iberdrola y ha visto como el precio de Siemens Gamesa se ha hundido un 50% entonces tiene razones para estar enfadado él lo atribuye también a la mala gestión pero luego él está enfadado pero también tira de sarcasmo él dice que por ejemplo dice Siemens Gamesa anuncia una revisión a la baja en la previsión de ventas para los próximos años y yo me tengo que enterar de la prensa o el abogado de Siemens Gamesa con el que yo tengo que ponerme a negociar no sabe español y tengo yo que poner aquí un traductor alemán cuando soy el principal accionista de Siemens Gamesa bueno la verdad es que el cabreo está siendo tremendo vamos a hablar de la luz vamos a hablar también de los bancos ya sabe usted que también el BBV acaba de vender una importante parte de su participación en el sector inmobiliario lo propio hizo el Santander también hace unas cuantas semanas en ambos casos a fondos oportunistas o fondos buitre que lo que hacen es comprar esos activos con un descuento de entre el 70 y el 80% hacen negocio es decir pues si una cosa vale 10 la venden a 2 y estos que la compran a 2 la pueden vender a 3 pues ahí está el negocio todo esto viene también no se puede explicar mejor por ejemplo y la cuestión es que bueno ya sabe usted también que desde hace muchos años se ha venido diciendo que los bancos son la gran inmobiliaria ¿no? de España se han convertido bueno pues con estas ventas poco a poco se están centrando en lo que deben centrarse que es en su negocio y su negocio consiste nada más y nada menos que prestar dinero financiar el crédito ¿no? y no dedicarse pues eso a un negocio en el que realmente ellos lo único que tienen que hacer es conceder crédito y no vender o alquilar pisos ¿no? que es para lo que no estaban vamos a hablar también de 2018 en el sentido de nuestra tertulia de gestores que es lo que más se puede adaptar a nuestras condiciones y los bonos las acciones los fondos de inversión pienso ahora mismo un poquito los productos que más se van a demandar en 2018 y bueno pendiente es un día más del IBEX 35 que ha llegado hoy a superar los 10.300 está a puntito y digo a puntito de firmar su séptima jornada consecutiva al alza pero los futuros en Wall Street vienen un poquito débiles vienen un poquito a la baja y y eso va a hacer que de momento tengamos que poner en paréntesis esa séptima subida del IBEX 35 por cierto que tanto Wall Street como el IBEX 35 están también incondicionados por el acuerdo final al que han llegado los países productores de petróleo el cartel de la OPEP que finalmente también va a extender el recorte de la producción hasta bien entrado 2018 así que lo que se espera es que el precio de las gasolinas siga subiendo subirá y además está este año todo este año pasado con el asunto ese de que no había acuerdo fácil entre los árabes y los rusos por simplificar mucho en fin es un poco más complicado pero se pusieron de acuerdo en Argelia y aquí lo contamos y si usted no siguiera con más ahínco se habría enterado que esto iba a pasar porque efectivamente se pusieron de acuerdo cuando parecía imposible ha sido una de las victorias diplomáticas de Putin las menos comentadas por cierto del último año porque ya era complicado y también está está dando mucho que hablar un informe que ha publicado Intermonos Fan de un poco cuál es la diferencia salarial entre los grandes ejecutivos de el IBEX 35 y los trabajadores de esas empresas ah sí lo he visto vamos a ver yo soy de los que piensan que cuanto más gana un trabajador mejor ahora bien me parece un poco demagógico bueno es que tiene su parte demagógica yo todavía no me ha dejado hablar de ello pero claro cuando nosotros titulamos de que el sueldo de un alto ejecutivo puede llegar a ser 100 veces más que el trabajador medio vamos a ver hay que ponerlo todo en contexto también yo creo que hace falta también mirar la productividad evidentemente un alto ejecutivo hace ganar mucho más dinero a esa empresa que un trabajador con todos mis respetos que yo soy un trabajador y soy un soldado raso pero evidentemente hombre pues como dices tú se sacan un poco de madre no es agente chusquero más bien somos agente chusquero y chusquero sobre todo sobre todo chusqueros no pero claro al final Intermonoxxfam lo que hace es aplicar al mundo de la economía en general criterios elementales de solidaridad lo que pasa es que esos criterios en el mundo de la economía es que no funcionan que no están para eso claro que si tú montas una empresa para cobrar lo mismo que tu empleo que menos cobre no no eso nadie monta una empresa para eso desde luego la socialización o sea que al final pues claro ahora que hay que subir los sueldos aquí lo hemos defendido el señor la tienda y un servidor pues digamos un año defendiendo su vida de salario más que nada porque si no la economía en general tiramos y yo soy de los que defiende también que los ejecutivos estén bien pagados no solo los trabajadores incluso los políticos yo también cuando salen los sueldos de algunos diputados o gobernantes otra cosa es que me gusta lo que cobren por lo que hacen o por lo que dicen pero yo soy de los partidarios los que creen que tendrían que cobrar incluso más dinero para evitar ciertas tentaciones yo estoy de acuerdo contigo también es verdad que en España hay tantos viviendo de eso pues también es verdad que luego te pones que comparas lo que cobra un político español con un político alemán no te extraña que el político español o muchos de ellos acaben en plan egipcio es decir poniendo la mano en dos direcciones ahora bien comparas el número de gente que se dedica a la que vive del agrado público la política en España y en Alemania aquí somos un millón hay que repartir claro con lo cual al final yo creo que en el caso de los sueldos del IBEX 35 sí que creo que debería haber una adaptación más de en vez de tanto sueldo fijo o sueldo variable bueno yo creo que también ellos deberían ajustarse el sueldo en función de los resultados que han obtenido porque a mí no me vale de nada que una persona gane 15 millones si la empresa gana 100 millones que si los pierde es decir ¿por qué hablas de Juan Luis Cebrián en un contexto como este? estoy pensando Juan Luis Cebrián pero por ejemplo pero podría ser que es escandaloso podría ser un ejemplo es el tema que esta gente cobra más por lo que sabe que por lo que que por lo que hace sí es verdad es verdad evidentemente cobra más por lo que no hace que por lo que hace en fin a las 3 y media cierre de mercados que se te escuchas Nosotros nos vamos a otro asunto de enorme importancia y que además hay que contarlo todos los días y no nos cansaremos de repetirnos la cosa del adoctrinamiento en los colegios y no solo en los catalanes aunque allí evidentemente es donde ha estallado el caldo ayer en el telediario hablábamos con Sergio Fidalgo entre otros del catalán.es sobre esta cuestión bien es un debate que tiene que estar ya en la sociedad y cuanto más amplio mejor vamos a verlo Efectivamente en Cataluña la educación ha sido el caballo de Troya donde el nacionalismo se ha metido no es una opinión Jordi Pujol en el año 90 se discutió un documento en el seno del gobierno de Cataluña de Convergencia en el que planificaban cómo infiltrarse en todos los ámbitos educativos de medios de comunicación de redes clientelares de subvenciones Escuchábamos al líder de Ciudadanos decir que la educación es el caballo de Troya del nacionalismo en referencia a todos esos casos de adoctrinamiento por parte de los profesores en los colegios que hemos visto durante las últimas semanas y precisamente el adoctrinamiento a los más pequeños en las aulas catalanas se queda fuera del pacto por la educación después de la denuncia de varios casos con motivo del desafío independentista la imposición educativa no va a entrar en las reuniones que la subcomisión para el pacto por la educación celebra en el Congreso para consensuar un texto que sirva de base para una nueva ley educativa vamos a analizar este asunto con el director de elcatalan.es sergi fidalgo señor fidalgo muy buenas noches ¿no me escuchan? le escuchamos le escuchamos alto y claro perfecto hola buenas noches a todos ¿qué le parece que finalmente no se incluya una cuestión pues tan sensible en las reuniones por el pacto de la educación como es el adoctrinamiento? el adoctrinamiento es un tema muy preocupante en Cataluña ha habido muchas pruebas denunciadas por docentes por sindicatos de docentes por grupos de padres por partidos políticos y es un tema que debería ser muy vigilante pero no ahora porque estemos en pre-campaña electoral o en campaña electoral sino que debería haberlo sido hace muchos años porque lo que no puede ser es encontrarse con libros incluso libros de prehistoria en la cual bueno hay libros de prehistoria en la que Cataluña existía en la prehistoria pero España por ejemplo no existía y cosas de ese tipo evitar pues evitar utilizar los términos como España como reyes de España inventar historia como que en Cataluña hubo una corona cuando se me fuera coronada a Aragón ese tipo de cosas no pueden existir y aparte que hay estrellas en los colegios esto tan vergonzoso que no entiendo como no es una prioridad ¿qué debería hacer entonces el gobierno? el gobierno lo que debería hacer de entrada es vigilar está claro que la competencia de educación está transferida pero dentro pero sí que puede ser vigilante y sobre todo apoyar a aquellos padres que reclamen derechos como por ejemplo cuando unos padres denuncian que se están produciendo excesos y no sé yo si ya debería haber cierto consenso pero eso debería discutirse en el Congreso para intentar no sé si recuperar las competencias de educación pero sí como mínimo si que hubiera algún mecanismo más efectivo que el que tenemos ahora que teóricamente están previstos pero no funcionan para que no puedan ocurrir que la historia de España se enseñe en cada comunidad de una manera diferente tiene que haber una y punto o sea lo que no puede ser es que la historia se invente según el color político de cada región Bueno por ejemplo también hemos visto a TV3 explicar cómo los presos estaban en la cárcel bueno desde su prisma claro no sé qué hace más daño si TV3 o los profesores en las aulas Bueno es que son cosas diferentes una cosa es el tema digamos de la de la docencia que es un tema digamos que tiene que estar tanto por educación y que se tiene que ser muy vigilante porque a fin de cuentas yo cuando yo mando a mis niños a colegio lo que quiero es que el profesor les enseñe y no les adoctrine eso es un tema lo que hace TV3 lo que hace Cataluña Radio lo que hace se hace desde muchos ámbitos incluso desde ámbitos técnicamente de entidades cívicas que montan espectáculos infantiles con pancartas políticas detrás es otra historia ese adoctrinamiento es igual de grave pero ya se puede combatir de otra manera ya no es ya es más fácil o sea porque muchas veces lo que ocurre es que cuando le dices a un profesor gusta la doctrina te sale con el rollo de goiga pero es que usted mi profesionalidad si no hace TV3 es muy sencillo criticarlo es muy sencillo incluso es muy sencillo simplemente apagar la tele yo puedo apagar la tele y doble TV3 y se acaba el problema pero en cambio lo del colegio sí que no lo puedes no le puedes apagar el colegio ¿y por qué cree que en la campaña electoral no van a hablar tanto del adoctrinamiento los partidos constitucionalistas? es que a ver es que es un el problema que tenemos en Cataluña es que hay tanto festival de temas de tantas de tantas barbaridades que han hecho por tanto Esquerra como el PDCAT como la CUP que es que que es más grave el adoctrinamiento o simplemente que se haya intentado cargar toda la legalidad como han hecho que recordemos que se la cargaron aprobando una república catalana fantasmagórica en el Parlamento a partir de ahí si haces ya eso lo de adoctrinamiento es casi un juego de niños por lo tanto es que no solamente es este tema es que hay demasiados temas en Cataluña por lo tanto se diluye yo creo que lo que hay que hacer de entrada es ganar las elecciones a los separatistas conseguir una mayoría constitucionalista y a partir de ahí uno por uno empezar a solucionar estos temas pues señor Fidalgo director del Catalan.es muchas gracias por atendernos buenas noches a usted buenas noches bueno hay que contarlo todos los días porque es una vergüenza que esto en España haya sido común y nadie por miedo a una casta privilegiada haya osado decirlo en fin está bien bueno un último asunto sobre la matraca catalana lo que contaba el confidencial ayer ese informe sobre el separatismo catalán sobre su plan para la independencia y que ayer en nuestro informativo reflejábamos vamos a verlo bueno lo del congreso del PP está un poco visto ¿no? sí esto viste la putada que le hicimos aquí Fuentes que Marbuena al principio estaba esto no se lo podemos hacer yo ¿cómo que no se lo podemos hacer? es lo mayor de las putadas que tú lo puedes hacer a alguien porque coño o sea en un momento en que no se discute para nada el liderazgo la fecha sella en el foco para que le den todos hay que decir es sí sí estoy muy cabreada porque Creueras me lo dijo el viernes estaba Creueras que porque el problema que quiere ser es que me conoce y claro vio lo vio rápido porque así como otro puedes decir oye no sé qué este lo vio ¿no? pero Maudicio corríjeme más más le va a dar que esta hija de puta por miedo que por amor exacto exacto pero este cree que no bueno oye no sé esperemos oye es que yo de todas formas creo que esta no le va a dar nada ni miedo ni amor ni nada bueno pero no era esto lo que yo le quería contar eso también es importantísimo las grabaciones del entorno del caso Lezo que al final lo que vienen a demostrar es la implicación de un grupo mediático protegido por el gobierno de España en la construcción de una trama de influencia que pasaba por entre otras cosas elevar a Podemos lo vimos acabar con Cristina Cifuentes etcétera esto es una típica vergüenza pero este era otro otro asunto del que también seguiremos informando y sobre el que alguien debería dar alguna explicación en particular aquellas instancias del entorno gubernamental que han estado potenciando esto potenciando esto mientras machacaban a los medios naturales privados de la derecha social en fin bueno vamos a hacer una cosa vamos a irnos a la publicidad a la vuelta vamos a hablar de cómo está afectando el estrés a la clase trabajadora francesa no se lo pueste ni creer publi y a la vuelta más 15 horas 29 minutos estamos de vuelta enseguida vamos con ese asunto que le contaba yo de los trabajadores franceses en plena reforma laboral por otra parte que eso es lo que hace que la información tenga tanto interés antes un par de notas de política nacional como usted sabe Miquel Iceta decía ayer y por cierto se interpretó deliberadamente mal casi en todas partes que había que condonar la deuda de las comunidades autónomas que habían hecho esfuerzos excesivos se interpretó como Iceta propone que se condone la deuda de Cataluña no era eso exactamente lo que había dicho Iceta pero en todo caso es lo que se ha vendido en la campaña electoral y sobre esto hacían las declaraciones el ministro Guindos que si le parece vamos a ver no ha habido propuestas en relación con el tema de la deuda bueno eso son parches lo que hay que hacer es un nuevo sistema de financiación autonómica para el conjunto de las comunidades autónomas y que ahí lógicamente se pueden tener en cuenta como siempre ha ocurrido las particularidades y las cuestiones específicas de las diferentes autonomías pero yo creo que ese es el marco el marco es un nuevo sistema de financiación autonómica que se negocie con el conjunto de las autonomías en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y hacerlo teniendo en cuenta lo que son las circunstancias actualmente es decir España crece en el entorno del 3% y tenemos que renovar lo que es la financiación autonómica el acuerdo de financiación autonómica y por eso ese es el entorno y ese es de alguna forma el foro donde lo debemos negociar y yo creo que ahí también el Partido Socialista está en esa en esa tesitura está en esa aproximación y creo que es muy importante que sea así porque el Partido Socialista gobierna como saben ustedes me parece que en siete comunidades autónomas ¿Qué quiere decir esto que ha dicho Guindos? Quiere decir sí, sí, sí si con el PSOE lo haremos sin el PSOE no lo haremos más o menos es por otra parte lo que dice el PP siempre es un poco la doctrina de Rajoy es decir no tomaré ninguna decisión compleja salvo que la pacte con el Partido Socialista bueno más otra cosa que le quiero contar tenía que haber anunciado el lunes creo que iba a ser Domènech el de Comú Podem y tal que Unidos Podemos iba a recurrir la aplicación del artículo 155 en Cataluña más aquí que Pablo Iglesias ha decidido chupar cámara él como de costumbre y se ha adelantado a Domènech lo ha anunciado él mismo y lo ha hecho de esta manera Unidos Podemos recurrirá al Constitucional la aplicación del artículo 155 en Cataluña así lo ha anunciado brevemente el secretario general de la formación Pablo Iglesias en los pasillos del Congreso lo vamos a recurrir en breve de hecho estamos firmando ahora mismo para recurrirlo en Comú Podem ha recabado en el grupo confederal de Unidos Podemos las 50 firmas de diputados que necesita para recurrir el 155 y formalizará el recurso en solitario el próximo lunes sin que se sumen PDCAT y Esquerra el anuncio coincide con el rechazo en el Congreso por 239 votos en contra 89 a favor y una abstención de la moción del PDCAT que reclamaba la derogación de todos los decretos de suspensión de la autonomía de Cataluña derivados de la aplicación del artículo 155 y que han apoyado Unidos Podemos Esquerra y PNV presentes 329 sí 89 no 239 abstenciones uno queda rechazada la moción Recurso pues ante los tribunales de Podemos contra la aplicación del artículo 155 Hombre así entre usted y yo ¿qué quiere que le diga? El cariño de Podemos por los tribunales es comparable al que expresaba Largo Caballero hacia la institución parlamentaria es decir nulo pero bueno tiene que hacer tiene que existir así que bueno ahí está ahí está esta noticia Lo que le contaba Francia estrés generalizado en la clase trabajadora en plena reforma laboral el problema es que los franceses trabajan demasiado Vamos a verlo Estudio en Francia que revela que más del 50% de los ciudadanos sufre de estrés esto por la cultura del trabajo 24-7 24 horas los 7 días de la semana Esto pese a ser uno de los países como sabemos Francia con mayores beneficios para sus trabajadores y con el más amplio periodo vacacional de toda la Unión Europea aún así están con este estrés provocado por lo laboral Vamos a saludar con el reporte del estudio a nuestra periodista en París Diana Jallón Diana adelante Así es Un cordial saludo desde la capital francesa Es bien conocido que los franceses son de los trabajadores que más ayudas e incentivos tienen en sus trabajos Sin embargo esto parece no ser suficiente ya que un reciente estudio ha demostrado o ha sacado como conclusión que el 52% de los trabajadores en Francia sufren de fuertes ataques de estrés debido justamente a sus actividades laborales y de este 52% el 24% resulta en cuadros críticos de estrés que pueden terminar enfermedades bastante graves incluso algunas tienen que ver con los accidentes cerebrovasculares o la tensión alta Le hemos querido preguntar justamente a los trabajadores acá en Francia a los franceses que opinan de esto y cuáles son los factores que realmente hacen que sientan tanto estrés en sus lugares de trabajo aun cuando normalmente cuentan con muchos beneficios Mis colegas franceses ciertamente se estresan mucho incluso en el metro hay mucho estrés lo cierto es que en mi trabajo hay días y situaciones y problemas que me estresan pero aun así tengo un trabajo que me gusta y que a la larga no me estresa mucho si lo creo porque porque es la cotidianidad que hace eso el sistema francés que nos genera gran presión la vida me refiero al tren de vida para lograr lo que necesitamos y una presión tal sin tener trabajo puede ser aún peor como explicarlo puede ser un tema de rendimiento donde no precisamente faciliten las cosas a los empleados pero si piden que aumenten la productividad es todo eso es el sistema el que genera eso y el consumo y eso nos ha llevado hoy a este punto cabe recordar por ejemplo el caso de una importante empresa de telecomunicaciones que hace ya 10 años registraba un inmenso número de suicidios por día los trabajadores aseguraban que no aguantaban la presión y el mal ambiente que se daba en esta empresa que incluso tuvo que ser intervenida para que se realizara una investigación debido al gran número de personas que perdieron la vida que decidieron suicidarse por las malas condiciones laborales en la información compañeros que registramos así hasta ahora desde París continúen ustedes con más información en la mañana y efectivamente esa investigación se hizo y no era ninguna broma es verdad que en Francia tienen un problema con la eso que se llama la cultura laboral en fin en plena reforma laboral como la que Macron quiere implementar que dicen los cursis no está mal traer esta información Francia por lo demás está en otra historia ahora mismo que es la de tratar de existir dentro del Consejo de Seguridad de la ONU al calor de la crisis con Corea del Norte de hecho aparecía su representante en el Consejo para llamar al diálogo con Corea del Norte al diálogo y al mismo tiempo a las sanciones pero es curiosa esta ambigüedad tradicional de la política exterior francesa los compañeros de DNTR24 lo contaron de esta manera estudio en Francia que revela que más del 50% de los ciudadanos sufre de estrés esto por la cultura del trabajo 24-7 24 horas los 7 días de la semana así es esto pese a ser uno de los países como sabemos pues Francia con mayores beneficios para sus trabajadores y con el más amplio periodo vacacional de toda la Unión Europea aún así la cultura laboral francesa genera estrés pero no tanto como para repetir dos veces el mismo vídeo hemos tenido un problema técnico que yo resuelvo desde aquí con la ayuda de Raquel Sanzo-Vinchón cuando quieras pinchamos ¿vamos a ello? venga ...conuncia sobre la nueva tensión entre Estados Unidos y Cabrera del Norte tras el lanzamiento de este misil balístico realizado por el régimen de Kim Jong-un en las últimas horas desde África donde se encuentra de visita el presidente Emmanuel Macron ha hecho un llamado al diálogo entre los dos países para evitar un enfrentamiento bélico saludamos en París a Diana Hayon adelante Diana así es cordial saludo desde la capital francesa el presidente de Francia Emmanuel Macron desde África donde se encuentra en una gira oficial ha reaccionado frente a la tensa situación que se vive entre Corea del Norte y los Estados Unidos no solamente después de que Corea lanzara este misil que alcanzó mil kilómetros y que descendió hasta el océano de Japón sino por esa respuesta que daba también el presidente Donald Trump después de esto cuando diría que se ocuparía de la situación en un tono bastante amenazante desde Costa de Marfil donde en este momento comienza a dar algunas declaraciones y también a asistir a algunos eventos que están en la agenda de esta gira en África el presidente Macron ha hecho un llamado a la calma y sobre todo al diálogo ha dicho también que estará muy atento a esa reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tendrá lugar esta tarde en Nueva York es importante recordar que el presidente Emmanuel Macron ha hecho llamados de este tipo anteriormente entre las tensas situaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte en repetidas oportunidades incluso desde que era candidato a la presidencia de Francia Emmanuel Macron ha dicho que es importante conciliar entre estas dos naciones para evitar un enfrentamiento bélico y sobre todo evitar que algunos de estos pueblos ya sea el norteamericano o el de Corea del Norte salga gravemente perjudicado en un encuentro que podría llegar a ser mortal de darse es un momento tenso además que está viviendo todo el mundo no solamente estos dos países y muestra de ello en la reacción de Emmanuel Macron que no ha sido además el único mandatario de Europa en reaccionar ya lo han hecho poco a poco a lo largo de estas últimas horas diferentes mandatarios del bloque europeo así que el presidente francés estará atento y también ha dicho que colaborará en lo que se necesite haciendo repetimos un llamado al diálogo para calmar la tensión que en este momento se vive en las relaciones entre Corea del Norte y los Estados Unidos la información compañeros que registramos así desde París continúen ustedes con más información en la mañana de NTN24 y ayer efectivamente se reunía el Consejo de Seguridad de la ONU hablaban mucho de sanciones que podrían poner ONU y finalmente había sanciones nuevas y había además la advertencia expresa por parte de la representante norteamericana de que si Corea del Norte insistía en esta política sería su total destrucción los compañeros de NTN24 lo contaban de esta manera hablando con el embajador francés ante la ONU François Delat vamos a verlo seguimos en Nueva York porque el Consejo de Seguridad de la ONU ha convenido para este miércoles en la tarde una sesión extraordinaria con el objetivo de analizar la amenaza que representa para la paz y para la estabilidad global la última prueba de misiles adelantada por Corea del Norte las potencias del mundo buscan sentar una nueva postura una postura que sea común para enfrentar al régimen de Pyongyang en Nueva York Alejandro Rincón tiene información Alejandro buena tarde hola feliz tarde para todos hace unos pocos minutos ha comenzado esta sesión de consultas extraordinarias de los integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo que buscan las potencias del mundo es lograr una postura conjunta para responder a esta amenaza que representa el régimen de Pyongyang tras el lanzamiento o prueba de un misil balístico intercontinental justamente lo que han promovido quienes convocaron esta reunión en particular las misiones de países como Japón y los Estados Unidos es tratar de aumentar cada vez más la presión en contra del régimen de Pyongyang y es justamente en este sentido que se ha pronunciado antes del inicio de esta reunión el embajador de Francia Françoise de Latre sobre Corea del Norte las dos palabras claves son implementación completa de las sanciones existentes y hay un margen acá pero también se trata de fortalecer estas sanciones de ajustarlas estos son dos términos claves para Francia y para otros estamos trabajando durísimo en esto es lo que les puedo decir estamos trabajando en otra serie de medidas que les estaba mencionando es todo de temas claves los dos temas que estaba mencionando que estamos trabajando muy duro la implementación completa y también el fortalecimiento de las sanciones hay dos caminos posibles para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por una parte podrían presentar una nueva moción de condena en contra del régimen de Pyongyang aun cuando también es posible que se debata la posibilidad de levantar nuevas sanciones a Corea del Norte de forma tal que sea cada vez más duro el aislamiento de la nación asiática frente a la comunidad internacional es toda la información que tenemos para ustedes por ahora desde Naciones Unidas en Nueva York continúen con más Alejandro antes de terminar ya que estás en la ONU se ha dicho que Rafael Ramírez el representante de Venezuela ha sido despedido de su cargo por el gobierno de Nicolás Maduro ha dicho Ramírez algo se le ha visto hoy porque le ha negado a varias cadenas que esto sea verdad y Dania pues la realidad alrededor de esta noticia es que aun cuando no se ha pronunciado un pronunciamiento oficial de parte del chavismo la realidad es que todavía al menos en el interior de las Naciones Unidas no se ha tramitado ningún tipo de documento que confirme o constate el reemplazo o la salida de Rafael Ramírez alrededor de esta historia quiero presentarles a ustedes esta fotografía que el canal de las Américas ha obtenido para ustedes es una imagen tomada en el interior de la Asamblea General de la ONU en donde se ve claramente a Rafael Ramírez sentado en la mesa de Venezuela esto durante una sesión regular de los distintos temas que debate Naciones Unidas se ha especulado durante el transcurso del día que es un hecho su salida que sería Samuel Moncada quien actualmente representa a los venezolanos en la Organización de Estados Americanos el que reemplace al embajador Rafael Ramírez sin embargo estamos atentos a recibir esa confirmación oficial de parte del chavismo pero la fotografía que hemos compartido con ustedes pues les da cuenta que al menos en el transcurso de este miércoles Rafael Ramírez todavía sigue ejerciendo funciones como embajador gracias Alejandro gracias por la información la fotografía si la ponemos en pantalla les digo allí están Rafael Ramírez es el hombre alto que vemos aquí justo se puede enguiar por la mujer que está levantada y es la cabeza más alta de estos tres que están en primer plano claro se ha dicho también que Rafael Ramírez estará allí hasta la próxima semana y que esto no se ha hecho público todavía y no se hará público por parte del gobierno hasta la próxima semana pero es bueno recordar las divergencias en relación a enfoques y criterios que han venido sosteniendo Rafael Ramírez y miembros del gobierno de Nicolás Maduro cuantas movidas al mismo tiempo ¿verdad? en fin bueno no quiero que termine la semana sin contar el terminó mañana pero hoy hay tiempo para hacerlo sin recordar lo que pasó en el Sinaí ese tentado absolutamente brutal el más fuerte que se ha conocido en los últimos años en esas latitudes por parte del Estado Islámico que tiene una célula muy activa en el Sinaí precisamente en Egipto fue uno de los temas fundamentales que tocaba esta semana Bruno Navarro en su espacio semanal en nuestro informativo con María Matos vamos a recordarlo el pasado viernes día consagrado a la oración en el Islam el terrorismo yihadista volvió a atentar contra una mezquita repleta de fieles en Bir Alaved epicentro de la franquicia egipcia del Estado Islámico en el norte de Sinaí acabó con la vida de más de 300 personas entre ellas 27 niños se trata de la acción terrorista más sangrienta registrada en el país hablamos de ello en nuestra sección del Mundo en Guerra con el analista en seguridad y defensa Bruno Navarro muy buenas noches Bruno buenas noches Bruno la primera pregunta es obligada ¿qué está pasando en Sinaí? Sinaí tiene un problema que es la geografía que le separa todos hemos visto en estos días el mapa geográfico del Sinaí que es una península es un triángulo con el vértice hacia abajo que está rodeado prácticamente por todas partes por mar el Mediterráneo al norte el Mar Rojo al sur con dos brazos uno de ellos es todo mar porque llega hasta el canal de Suez y en el otro sí que hay unos kilómetros bastantes kilómetros de tierra con Israel y con frontera con Israel y con Gaza esta separación geográfica ha llevado también a un aislamiento a lo largo de la historia tribal es decir son egipcios sí pero son algo diferentes esto crea algunos sentimientos encontrados con y de sentimiento de abandono a lo largo de los siglos como hemos visto en estos territorios del mundo además está la frontera con Israel esto hace esta frontera con Israel mucha gente no lo sabe pero el gobierno egipcio realmente no tiene un control absoluto sobre lo que puede meter en efectivos militares y policiales en el Sinaí porque según se aproxima uno a la frontera con Israel hay unas limitaciones por los tratados que tienen en los cuales Egipto no puede realmente militarizar o poner la policía que querría además está cerca de Oriente Medio hace frontera con Israel muy cerquita ya de todo el avispero y además frontera con Gaza eso significa frontera con Hamas grupo terrorista con el que le unen docenas o centenares de túneles con los cuales están perfectamente comunicados y por último desde 2011 primaveras árabes que han dado lugar a los inviernos islamistas tenemos en Egipto también ocurrió cayó Mubarak malísimo dicen todos y efectivamente tenía sus taras el problema es que a raíz de la caída de Mubarak lo que hay es una crisis tremenda incluido de seguridad desde 2011 que ha dado pie a que los grupos terroristas que estaban muy parados pisados por la bota de Mubarak hayan salido a la luz hayan crecido y entre ellos el más peligroso ahora mismo el Sinaí que es la franquicia del Estado Islámico que se llama Willa Yashina es decir la provincia del Sinaí y que es tremendamente activo derribando aviones o poniendo estas terribles bombas en las mezquitas entonces Bruno diríamos que Egipto está peor que antes con el derrocamiento de Mubarak indudablemente como ha dicho antes yo creo que nadie puede creer que en cuestión de seguridad ningún país que haya sufrido las primaveras árabes llámese Mubarak llámese como sea llámese Gaddafi ahora mismo está mejor que antes esos inviernos islamistas después de toda la alegría de tantos transafrinales árabes bueno pues se ve cuál es el resultado en cuestión de seguridad cuestiones políticas ya no me meto pero probablemente quizás Túnez se salvaría el resto también han ido a peor en cuestión de libertades pero venía un dictador míralos usted cómo están ahora y la prueba de cómo está Egipto si está mejor o peor es hace 10 años cuántos estaban pensando irse de vacaciones a Egipto hoy quién planea ir a hacer un crucero por el Nilo o visitar Alejandría o el Cairo es cierto bueno y últimamente también se repite mucho aquello de que las principales víctimas del yihadismo son los propios musulmanes ¿por qué atacan a las mezquitas si los terroristas pues también son musulmanes? claro porque los el yihadismo tiene el islam el islam tiene tres guerras en sí tiene una guerra con los que son infieles es decir cristianos yacidíes judíos hindúes cualquiera que tenga una región distinta son los infieles somos los infieles después hay dos guerras internas una es la de suníes y chíes que son las dos principales sectas dentro del islam pues tiene una guerra continua desde el origen del islam y hay otra guerra que es la de los contra los apóstatas es decir yo dentro del sunísmo mismo también lo hay dentro del chismo pero sobre todo dentro del sunísmo yo soy suní soy suní yihadista soy suní que tiene una rama determinada y todo aquel que no haga lo que yo que no piense lo que yo es una apóstata ha hecho apostasía de la religión verdadera y por lo tanto debo convertirle o matarle los peores apóstatas dentro del sunísmo para los yihadistas los peores apóstatas son precisamente los sufís y el sufismo que es el misticismo islámico que son pacíficos la oración son ascetas precisamente donde han atacado ¿por qué lo digo? porque la mezquita que han atacado este terrible crimen es una mezquita muy importante en el sinai de precisamente la secta sufí luego no todo es por casualidad bueno y mucho menos se habla de los ataques a los cristianos en países pues como Egipto ¿cómo es la situación de los coptos allí? pues son la minoría más mayoritaria después de los musulmanes son entre 10-15 millones de cristianos dentro de una población de 95 millones de habitantes la mayoría son ortodoxos y hay unos pocos una minoría que son católicos obedientes a Roma tienen muchos problemas para reparar o incluso lógicamente para construir las iglesias tienen una persecución física crímenes de odio religioso que quedan siempre impunes asesinatos masacres masivos donde se tienen que atrincherar para protegerse quemas de iglesias de casas secuestro y venta de menores y de mujeres ataques terroristas como vemos muchas veces discriminación social política laboral es la peor persecución ahora mismo que tienen desde 2014 los coptos desde el siglo XIV que se dice rápido y muy importante en esta persecución y en este odio social que hay son los hermanos musulmanes que algunos incluso en este país en occidente les ven con buenos ojos pues Bruno muchísimas gracias por estar aquí con nosotros abordando este problema y habernoslo explicado también gracias buenas noches muchas gracias a vosotros porque efectivamente no todo es Cataluña y la vida sigue girando por ahí por el mundo hemos de marxarnos pero antes quiero recordarles esa noticia sorprendente intrigante de la explosión en un parking de Viladecans en Barcelona en la calle Santiago Rusiñol concretamente ha muerto una persona han ardido dos vehículos otra persona ha sido rescatada de un ascensor se han desalojado cuatro bloques de los alrededores y hay trece dotaciones de bomberos de la generalidad trabajando en el asunto con cuatro unidades del servicio de emergencias y cuatro patrullas de los bozos de escuadra y de la policía local así que el asunto es serio pero no sabemos qué es lo que ha pasado salvo las consecuencias que es lo que yo le acabo de contar y con esto nos despedimos mañana a partir de la una y media más aquí en la redacción abierta a las seis y media Javier Orcajo dentro de un ratito gracias por estar ahí y hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!